Mismísimo Scurritos Johnson bro ¿Cuál van a ser? Pidete quién es, quién se mete este Gil Sáquenlo loco No me gustan los pelados A no ser que sean por el culo Pelado, me ves No, no, vos no te digo boludo, lo digo a Paquito Está hablando por la radio ¿Qué onda Kobe Bryant? Si, dígame ¿Qué onda? El imán de secuestro que dicen a vos, ¿no? Decile ahí que me chupe la verga Perfecto, le digo No, no sé, como de un pajarito No, de manera heterosexual Que me la chupe de manera heterosexual Sí Cambio Muchachos, muchachos Acabo de encontrar el trítoris, cambio ¿Dónde voy, eh? Estoy en la base Vamos acá todos a la base esperando a Killa que pare de mear Y vamos a robar ¿Alit Killa? Ay, que cante, que cante Hola, vamos a robar, perra ¿Qué? ¿Qué piensan robar? Un central, algo tranquilo, un central Viste, algo como para empezar Algo tranquilo, ok Pistolas Vaginas Bueno, me suma esa Si hay vaginas Porque yo soy madre de la vagina No sé Te guardo en casa entonces Sí, sí, sí Mujeres, todo sexualidad Me encanta, me encanta Concha, tetas, mujeres Concha, pija, culo Pija, culo Concha Eh, ¿vamos de violeta o no? Más niña le estoy dando trabajo a la gente ¿Quiénes son mis empleados? Bueno, voy con ustedes para que venga el pelado este Bueno, el silencio es un sí ¿Por qué hablan así pedazos de vírgenes? No la ponen en el remojo Somos hombres Eh, porque somos hombres, nena Somos hombres No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Vos por qué no viste el partido de Messi en el 86? Ja, ja Sarios Mal, ese partido yo lo vi, sí Ja, yo tengo revistas porno abajo de la cama, jo Vamos, muchachos, a robar Oh sí, me encanta matar, soy un asesino Eh, WTF, creo que tengo que conectar las dos radio al mismo tiempo Echo auditores ¿Por qué sos demasiado hétero? Bebé La moto que tengo es una mierda, amigo Pura facha Levanta a 150 150 máximo ¿Cobi con él? Cobi está delante mío Pero mejor atrás de San Winopi Dame Cobi Que se suba a tu moto Porque se ralenta Pará, pará que escucho las dos radios ¿Cómo apago una? La puta madre Que están hablando todo Te tendré que meter un dedo en el culo Y taparte la nariz con la otra mano Y respirar bien fuerte A ver Me veo un choquita en la radio Troleado, amiguito La concha de tu madre Che, ¿de dónde mierda voy, boludo? No entiendo una mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba atrás tuyo, pero me dejaste tirado como un soldado Ay, calvo de mierda Te escucho re fuerte Upa Cambio Popes el marino, soy Popes ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mándame ubicación Ahí te mandé, cambio Yendo, cambio Cambio, cambio Cambio Perdimos el partido contra lo de Boca Porque llegaron Tarda a poner un cambio Iría en bicicleta Pero tengo rotos los cambios A esta moto de aceite Le hace falta un cambio Te voy a pagar en efectivo, capo Porque no tengo cambio Arrelita, Gil O va en esa ¿Va en esa o te subí en esta? Uh, me parece que voy a subir en tu pico Digo, en tu moto Che, no, voy en esta Pero no me dejé atrás Hijo de la hueá Por todas las zonas Y si ven gente Avisión ¿Dónde está? Y te cae en mostrar con el Con el facha Ok, se va a jalar un bacha, Rey Ah, pero amigo ¿Qué tiene una moto de futuro? Hijo de puta Eh, Eddy Y el calvo Están como Muy, muy fuerte No sé por qué Los escucho gritando Voy a bajar voz de la radio, maldita Ah, no Porque estoy gritando Capaz que porque estoy gritando A ver, para ¡Ah! Puta Mierda ¿Ahí? ¿Se me escucha? Sí, ahí va Ahí está Bitch Yo estoy agarrando No lo tiro solo Contra todos los amarillos Los verdes Los azules Los violetas Los morados Los azules Los violetas Los verdes Los amarillos Cambio Mierda Una puta acuarela Tienes ahí, amigo Una moto Una moto enfrente De verdad central Dané Cambio Para allá Gente de amarillo Se dirige hacia hospital Tranqui Ya está No vale una mierda Eso Sí, hoy no Necesitas las dos radio La concha De la lora Tienes todo muy hetero Bueno, hablo con todos a la vez Un tipo ocupado Cambio Quise decir pelado Vos sí que no tenés pelos en la lengua Ni en la cabeza La radio Y fíjate la frecuencia Es que cambie la frecuencia Que tenía con Con ellos Puse la nueva Y ahora escucho a todos Esquina de cubos Esquina de cubos Vamos yendo hacia el hospital Ahí hay mucha gente Tres personas Están paradas Vamos a robarle Vamos a robarle Lo matamos Y después lo violamos Tranqui Algo normal Viste Todos los días Está arreglada la moto Pero es una mierda Agárralo Reportó un cardito Cambio Dejale a ese negro Está despertando No sé La peor No, apenas te despertaste Te roban la radio ¿Dónde está COVID? Te desapareciste Atrás, atrás Enfrento al hospital Está en la mierda Tu moto ¿Cómo me sigue una moto? No, para que mañana Me hago mecánico ya Está para llevarla al service ¿No? Cambio No, no Bueno, dale, dale Si vos me decís Dale, te la cambio ¿Cambiaso? Ay, me gusta esta moto Pero si querés Te la cambio Es aquel ¿Quién es ese, Kobe? Che, Kobe se fue Ah, era Nelson El que te la pone Mientras pienso Uy, lo sigue la poli La poli Me agarré la motito Porque me nocheo a cruzar El boludo de Carlito Olvídate de que no la cuento Le ha robado la motito Te sigue siguiendo Sí, sí, sí , pero no me perderá, no te preocupes No te preocupes No me agarré la moto Yo no quiero No me agarré la moto me la arreglas doctor y tengo tu dinero tu nombre dijiste? bueno, escuché. Che vos quien sos? sure? vos negrito? como es tu nombre? así te giro 200 p que me prestaste rey de reyes señor de señor es amo de la noche bueno te giro 350 no por qué no? a mi no me ha apagado ninguno a quien? fachero johnson? che le di a crush que te espero que sea el no no, que onda? estoy arreglando la motora amiga, me da águila calva como? lustrame, lustrame la maquina si, si, pero no es, es del venido y es la poli bro ah los tiro con la poli? atento perrito atento vos perrito preparo, no te voy a escuchar decir eso salvate que no esta la ms todavia trae un chavo y pa ti? dale prens, viento vueltas me estan corriendo adios que onda muchachos donde andan? me sigue una moto, me sigue una moto plaza cubo yo estoy lleno para cubo voy 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 me sigue otra moto, son, creo que es amarillo la moto uuuh imán de secuestro mclean, sera usted? perdí, visualizo patrulla de frente hacia santo scutton la pierdo yo estoy en los santo scutton pero sin máscara ¿donde estas cobi? ¿donde estas? no la perdí ¿con que? jeje, estas enojado pasen que no se pajea hace mucho discapacito necesita descargar mucho creo que dijo que vayas a cagar firmo de modo ponte ce amigo che esta... esta lleno de colores por plaza cubo eh, veo rojo amarillo vamos vamos a repartirlo Los sujetos que están de amarillo al menos Salen a perseguirte Y llegaron dos al menos ¿A mí? A mí me persiguieron dos veces Ah, yo estoy dando vueltas por cubos Están jugando a la mancha los giles ¿Qué pasa? ¿Por cubos? ¿Usted dónde está? Yo estoy en Cuba dando vueltas Esperando que alguien me intente agarrar para darme un tiro en la cabeza Uh, voy, voy, voy Veo una moto Mierda, gorra, gorra Capaz uno de ustedes Ah, uy, casi choco La gorra, si te veo con máscara te puede seguir, ¿no? A lo hubo Ya lo averigué, gente, ¿me sigue la gorra? ¡Opa! Estará para aire su marica Yo lo pierdo, tranqui Hola, amiguitos ¡Opa! Oh, me quedo sin hasta ¿Quieres que te ayudemos? Eso porque escuchás a Baby Rasta Igual, recuerden ser solo cuatro Ahora es delinquiré No podemos ir todos juntos ¡Tengan que el cine! ¡Oh, la mierda! Me siguen dos patrullas Me hicieron un código 100 Código calvo, código calvo Vamos a ayudar al calvo Código calvo, voy a ayudar Somos cuatro, naro, brazo Somos cinco No, 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 no No, 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 no No, no, no Lo llevo al barrio Ya, regí Danle toda nuestra información Pero por favor que no te lastimen, amigo Por favor, te lo pido ¿Dónde estás, Kinder? ¿Dónde estás? Ah, re maricón Mierda, que me sigue, ¿eh? No, no, atrapame, ¿tienes? Está jugando a la mancha calva ¿Por qué suena fácil? Estoy escalando en la montaña Bueno Haciendo todo a la vez Alguiamos todo y lo hacemos pollo a los polis Arrancamos los tiros de una Lo perdí Bien, bien Ay, que descuidado Y robando Recuerde solo hacer cuatro Haciendo cosas Se cayó, se cayó Se cayó por la montaña el policía Dio un par de vueltas Está, pero él está por la suya ¿No se la hace más escurridizo Que el mismísimo escurridizo Johnson? Yo creo que sí Porque me escapé Uh, unos amarillos ¿Le damos? ¿Por qué? Así no es Y lo sé, bro Me hierro de la Zangruti Uh, sí Me está siguiendo el amarillo Retarado Es uno contra tres Lo hacemos pollo No va a dejar nada ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escúcheme una cosa Uno se tiene que ir ¿Quién se va? Porque si no Gobernación me reta Eh, ¿y si no dispara? Pero si somos cuatro El Paquito no está acá Claro, pero no sé, viste A mí me reten por todo Bueno, que me reten a mí Uy, no me la conté Que está el Coloretti La pasa el Colorado Uh, no, amigo Colorado mala suerte Seguro que nos cae un yunque En la cabeza Me voy a ver una peli El Glocki Uh, no Me agarra la gorra Ja Eh, perdón Te la creíste No sé, nos separamos todos Porque vino el Coloretti McLean Ja, ja, ja Fui muy malo Uy, amigo La policía está por todos lados What? No están siguiendo A los morados, creo Ahí me vieron Y me siguieron Hasta el norte No, amigo Me había escapado Y apareció el nuevo Voy a cargar nafta Vos vas a jalar nafta, el rey Convidame Amigo, what the fuck Ya me crucé cuatro patrullas O capaz que estaba dando vueltas manzanas Y era cuatro veces la misma Arriba todo dando vueltas motonitas Yo estoy ahí Me secuestra Desconecto la radio Uh, escucho Una banda de patrulla ¿Qué onda? Allá están Uh, ¿a quién sigue en toda esa patrulla? ¿A ustedes? Que a mí, amigo Sí, boludo A todos Yo estoy cargando nafta En un bosque Uy, escucho patrulla Uh, yo estoy cargando nafta Reperseguido también Más, yo también, amigo Pero igual yo estaba en un arbusto Uh, mirá Uh, el escurridizo Johnson también Ahora viene en versión de moto De motoquero Olvidate que tiene el arbusto Olvidate Más escurridizo que nadie Menos escurridizo que todos Así es Escurridizo Johnson Empresa Johnson Trata de descubrirse lo mejor posible Sí La baja Olvidate que tiene el arbusto After Effects Che, bueno, me voy ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos jugando? ¿A escapar de la policía nomás O íbamos a salir? Robando, pero la poli nos sigue, amigo ¿Cómo que jugando? Ya, ¿qué sacías? Che, le roba a alguien Si vayan a robar, hijos de puta Roben radio, celulares, todo Pará, pero entonces no podemos ser cinco Si no me voy yo Cuatro ya creo Toby, ¿vos qué estás haciendo? Uh, lo he secuestrado de nuevo No me lo agoté Uh, ahí pásate delante mío, rey La granada ¿Me escuchás? ¿Qué estás haciendo? Nada, me vine al bloque Me voy a ver una peli Eh, Kogi, querés entrar vos Y yo me salvo ya No hay problema No hay drama Qué paja, amigo Eso de lo de los cuatro La concha de su madre Por ahora es cuatro ¿Estos son ustedes? ¿Moto? No, amarillos No, ¿donde? ¿Donde? ¿Pasó violeta? Estoy en la puerta del hospital Dale, voy con el fierro a mano Vuela, quería pudrir Dale, que yo hago un enano Con un cuchillo Somos dos Me intento chocar Y no sigo un poli, creo ¿Qué te hizo chocar? Me encerraba Me está persiguiendo ¿Qué onda? ¿Voy? Ay, ahora no sigue la poli, boludo La puta madre Yo ya te perdí, amigo Uy, no Uy, está la poli Está la poli La poli sale seguro, rey Es que no se puede robar Es que no sigue la poli Puede robar Me sigue la poli a mí, eh Salto puente Apá, salta la patrulla Yo me la acerqué Uy, amigo Está lleno de poli No se puede ni robar Loco Tanta seguridad va a haber acá No, me sigue una meri Uy, me sigue a Arguello Cagué Arguello rejede, ¿no? Es rejediente, Arguello No hice nada igual O sea, anduve en moto nomás Con máscara Che, pero estamos paseando Gastando nafta ¿Por qué no nos agarramos los tiros Con la policía O con los militares O con la gente inocente? Tengo a todos los policía Acá encima mío Roben, Roben, Roben Los llevo a Paleto Vamos a buscar gente Vamos a buscar gente Los llevo a Paleto Los llevo a Paleto Acá, acá, acá Acá están, si lo tienen No, no, no Uh, me la pongo Uh, me la pongo No me la puse Pero Arguello, sí Descansalo, che, esto ahora Uh, está lleno de amarillo Esa amigo Ah, no, sí Amigo, qué moto de mierda Re lenta, guacho El poli me pasó así como si nada Y estaba a máximo poder yo ¿Estás bien? Sí, sí, te persiguen a vos Me fuiste, dejé retirado, compa Perdón Eh, Kinder, ¿estás bien, Kinder? Vamos, para Paleto Vamos, para Paleto Las quedo Yo rescate a Kinder ¿Qué mierda de Kinder? ¿Qué mierda de Kinder? Eh, el huevo Kinder ¿Mi huevo izquierdo? Eh, pará, pará, pará Bueno, no puedo hablar, amigo Pero los policías Los policías me hicieron carkill Y se fueron Dejaron mi cadáver Y se fueron O sea, me hicieron carkill Y se fueron Los dos What the fuck ¿Dónde estás, amigo? Pasame, hubi, muerto ¿Dónde estás, boludo? Amigo, no entiendo nada Estaban re traíjar los policías ¿Por qué me hicieron carkill y se fueron? Ni siquiera me agarraron el cadáver Para llevarme a comisaría No entiendo nada Pues listo, lo matamos Vamos Ok Buenísimo Decime dónde estás, gato Que te voy a ayudar Eh, no sé, amigo Porque empecé a meterme por montaña Aparte, re Re legal Hacía la de Sony McLean Voy a ver si puedo Tirar 3.11, ¿no? ¿Sigue siendo 3.11? Chuparle lo huevo a Ponce Amigo, yo estoy dando vuelta En moto, sin hacer nada Si veo a alguien Lo robo de Cheto, fue ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? Eh, así bien fisura Le veo la olviate Olviate, che Uf, ¿y ese? Uf, Motonito Martínez Amigo, no hay nadie Arriba, está volando Volando a la chipeta Me la conté ¿Puedes robar? 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 No, los polis están a full, amigo Deben estar aburridos Mal Ahí viene Kaori Kimura Esa mi guacha Olvidate, amigo Yo me gancho machete A ver si te gusta Me la llevo ¿Dónde se la llevo? ¿Ah, sí? Estoy haciendo la del zombie Ahora voy y te mato Estoy haciendo la del zombie ¿La del zombie? ¿Un bizcocho? Uy, amigo, no te la podes creer No hay nadie en la calle Loco, nadie se deja robar ¡Qué ciudadanía! Eh, igual es re feo la nueva Como animación de cuando te tiran Porque antes caías como re desplomado Tipo, pras, te desarmabas todo Ahora está ahí con el ojo abierto Parece que está tomando sol, bolas Se mueve la boca, todo Mira, no te la podes creer Que estoy dando vueltas hace 25 minutos Y no había nadie todavía Ni en el hospital, ya Vamos, que hay uno Me pasa que, me parece que Está medio Eh, eh, eh Quedate quieto, quedate quieto Quedate quieto Quedate quieto Coby Coby, 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 Coby Quedate quieto, bolacho Quedate quieto Uh, pará, ¿quién sos vos? El norte Uh, no, no dije nada, compa Vos, amigo De buena culpa Amigo, le fui a... Amigo Le fui a robar a uno Y era el norteño, boludo La concha de tu madre ¿Vos cómo voy a echar la dieta? La única persona en la ciudad, amigo Y era un compa Me siento yo en el barrio, amigo Cuando me querían robar Me decían A ver, no, pará, Mauro Pará, disculpá, amigo Uh, ¿sabés qué? ¿sabés qué, no? Disculpá, me decían Porque si no, al toque Esperaba la Itaca Compa Pum En la frente Le daba al compa No me jodías Matelo La concha de tu madre 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 Tu madre Guacho, ¿dónde hay gente? Tipo, siempre Voy a algún garaje Eh, pará ¿Qué pasa si pasan estos 60 segundos, amigo? Nada, igual Ah, ¿no era que estaba Kaoli? ¿Cómo? ¿No era que estaba la china? Eh, sí, está en camino Pero está por pasar los 60 segundos Pasa que estoy re lejos Amigo del hospital Ah, no, no pasa nada, amigo Te morí nomás Y perdé todo Y seca Pero después eso Tranqui Ah, pero yo O sea, Martín Sigo vivo No, no O sea, vos te morí en persona No me la conté, amigo Apurate, chino Tengo 30 segundos O sea, tu Tu personaje sigue vivo Pero vos te agarra una vez Y te morí Bueno, te lo dejo, zorro Te dejo a Paquito ¿Se tiene cansado ese polio? El colorado de mierda Ay, Dios mío Te imaginás El chabón moría Y nomás 10 segundos, guacho Uy, amigo Tranqui Yo me quedo con tu Con tu setup Y con mi señora Nah, esa no Más fea Uy, eh Me quedo con tu vieja Si querés Pero, boludo Está muerta ¿Alguien dijo Lo contrario? Eh, pasó el tiempo Y no me morí, guacho Me re hiciste ilusionar El pedo Oh, ¿cómo lo viste? Amigo, no te la puedo creer Boludo No hay un No hay un Pique, boludo Ya fue Yo grito Ah, los robo Obtenga su robo Empresa de secuestro Los bala Cansado de que te secuestre Cualquier pelotudo Los bala Somos los indicados Para el secuestro Ya estamos bien Nada más te robamos la radio Los bala ¿Cómo distancia en el barrio? Llame ya Y lo robaremos Todo a un camino ¿Cansado de usar ese celular viejo? No se diga más Llama a Los bala Se lo robamos Y se lo hacemos desaparecer En un abrir y solar de O Cuando conocí a los balas Mi vida cambió por completo Tenía todas mis cosas Siempre me robaban a la gente de otro color Pero cuando los violetas vinieron Uff Si que fue un buen robo Primero me golpearon Luego me torturaron Y luego se sacaron mi celular Y filtraron mis nudes Oh, si Fue muy divertido Los bala Buah, regalos No hay mal Yo me la cerré Y dijo La miré Le robé la moto Y dijo No la conté Yo le dije La cuento Y después Cuento un cuento Cuántos contas Cuántos cuentos Cuántos cuentos No me la conté No me la conté Amigo, no te puedo creer Que estoy hace 40 minutos Dando vuelta a la chifeta Y todavía no encontré Ni una víctima completa Pero debe ser Por mi situación Que no es la más correcta Aunque a veces Puede ser Que esté en motoneta Mi situación Es muy sagaz Muy fugaz Y muy discreta Y tu mamá Ah, cayendo Tiene las tetas Estoy Me reporto Cambio Cambio No encuentro a nadie Para chorear Yo tampoco Amigo Estoy hace 40 Y 80 40 minutos Pasa que la hora Para robar Creo que es Entre las 12 y media Y las 3 Uy, encontré Uno, encontré Uno Ay, idiota Dame todo Uy, es un bot La conchera Estupada ¿Y cómo? Che, ¿y para el norte? ¿Qué dice? Ah, en el norte No hay nadie Yo creo que Si acá no hay nadie En el norte Che, ¿no se puede robar En el garage? Amigo, no hay gente En el garage central No te la puedo creer No puede ser Ya fue amigo Yo le robo a los médicos Ahí en el hospital Me cansé Vamos, robarle a los médicos Ya que estamos Uy, amigo Una pandilla de motos Son como 5 Si vienen entre todos Creo que los re robamos No tiene máscara Nada, no tiene ni un color ¿Dónde? Están todos en la puerta Del hospital Acaban de llegar Ah, no se puede No se puede Bueno, pero los esperamos A que salgan en una esquina Hay un auto negro Haciendo para cubos, man Ese carro está bumiante Mirando Vamos a darle masa Uh, ahí está saliendo Una de las motos Mirá que son 5 motos Yo creo que Le damos Y nos hacemos Una rica rica A robar, a robar A robar, a robar Robo, robo Sin parar Dale, amigo Acaba de pasar la gorra Por al lado mío No me la conté Están haciendo MG MG ahí te firmo Ya, suponía llorar Ay, chicos Me desperté en la calle Todo lastimado ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ay, pero aquí ¿Soy Martín? Me despertaba yo En la calle Estaba lastimado Chicos Tenía un reflecto Tenía un reflecto Uy, no, amigo Vine a cargar afta Con la Poli al lado Pero tranquilo Me sacaré mi máscara Y aquí nada pasó ¿Qué pasa, Abraham? Pero no hay alerta ¿Cómo le va, oficial? Yo voy a molestar A los policías Pero sin máscara A ver si me quieren hacer ¿Cómo dice que le va, capo? ¿Cómo? ¿Cómo dice que le va, capo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien O sea, no hay alerta ¿Cómo anda el crimen En la ciudad? ¿Por qué seguir? El crimen está A tacto Para lo que usted quiera No, yo estoy tranquilo Yo soy un ciudadano Común y corriente Ando cargando gasolina Para ir a visitar A mi familia Al norte Usted sabe Todo tranquilo Todo legal Todo correcto Jamás salía nada malo En esta ciudad De Dios Pero veo muchos Veo muchos policías ¿Por qué? Por exceso de facha Uh, no me la conté Para, a ver Es que esos pelitos blancos A ver ahí Esos pelitos blancos A ver si para Me va a costar, viste Pero no sé si me puedo hacer más feo Es que nací así, vio ¿Qué es usted, compañero? ¿Lo multamos? No, no, no Por favor, loco Les juro que no es mi culpa, eh O sea De nacimiento soy así, pero Pero nada Si ustedes me la dejan pasar Puedo iniciar a un acuerdo Tiro, 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 tiro ¡No, no! No me la conté Uy, te rompieron la col No me la conté No me la conté No me la conté No me la conté ¡Puta madre! Vamos, vamos, vamos Bueno, oficial Cuídeme el culo Che, ustedes están agarrando los tiros Porque yo vine a cargar nafta Y estaba hablando Me secuestré un cuerpo No, amigo Yo estaba hablando con un policía Y dijeron tiro, tiro, tiro Y se fueron todos corriendo para allá, eh Eran dos El hijo de puta de ese policía me chocó No, no, no Jajaja Lata la concha de tu madre Otro policía me acaba de hacer carquil Encima corté stream Porque si no lo denunciaba Mirá, se quedó allá Hijo de puta Bueno, el policía que lo iba a buscar Me chocó Y chocó él también así ¿En serio, amigo? ¿Dónde está, boludo? Me estoy perdiendo toda la acción, perra Decime dónde está Decime dónde está ¿Pero qué te le ponés enfrente del auto? ¿Te le ponés enfrente del auto vos, hijo de puta? No me la conté Y fijo la miré Chúpame la chota, gorda croc Es cuestión de segundos Ayúdeme oficial Yo me arreglaré de tu mundo Y yo miraré que el camino Che, pará, pará Te veo, te veo con los oficiales me parece Uy, mirá lo que hice Uy, estoy re escondido Me voy a pisar todo el cadáver No, por favor, no Oficial No, no Solo quería ayudarlo Oficial Vi ahí un malhechor Un malviviente Un malnacido Un malparido Y mi mamá me enseñó Que la basura Hay que pasarle con la moto blanca Por arriba Y si es posible Que esté tuñada de fucsia Eso me enseñaron de chico, eh Mil disculpas Bueno, caballero, retira Si la suena Y no vuelve a pasar, por favor Pero me copió la vestimenta Este sujeto ¿Cómo puede ser capaz De hacer tal cosa, eh? Porque No ¿Cómo puede ser capaz De hacer tal cosa? Además me la llevo detenida Uy, se me saturó todo el oído Calvin Calvin Klein ¿Cómo podés gritar así? ¿Te acuerdas al médico, compañero? Calvin Klein ¿Cómo? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza ser pelado? ¿Eh? ¿No te da vergüenza? No tenés dos pelos de frente, rey Compañero, me chocaron unos oficiales pajeros Ayuda Compañero, me copian Que no saben manejar Ayuda ¿Qué copios que ha pasado, tío? Dime Que legalicen la marihuana Ayuda Tranquilo, oficial Si usted me deja Yo lo puedo llevar al basurero A esta escoria Tranquilo, le estoy mostrando cuantos pares son tres botas, rey Es cristal también que lo legalicen, compañero Tengo a Paquito, cambio Nooo, tengo la moto, tengo la moto rota Los policías no me querían hacer nada, boludo Uy, ¿eserio? Uy, yo flashe de héroe, rey Yo flashe era de Superman La concha de tu madre Te habían llamado a una ambulancia Me estaban pidiendo perdón, boludo Y vos me estabas chocando con la moto Nooo, amigo Oh, no, no Soy el malo de la película No puedo creerlo La concha de tu madre New Way Bueno, sacaste los pantalones, rey ¿Qué? ¿Te toca? Nooo No, no No me la conté Te re toco, cacalbo Vos sabés que como me pongo cuando están muertos No te la puedo creer Olvidate que estamos los dos pañales Cualquier cosa, fuimos a una fiesta de pañales Y todo se fue de control Dale Dale, yo voy moviéndome así Si no te jode No, no, tranquilo No tengo ni un problema Yo me voy moviendo así, eh Como haciendo un petuski Ay, me estaba apretando la G y aprende la F sin querer Ay, tú ven acá así que me concentrás, rey Me duele todo Me duele todo Ay, amigo Uy, lo que le conté que el pelado Lo posilló Lo posilló No, amigo Esta moto es una mierda, loco Se la voy a vender A alguien que la necesite más que yo A vos, güey Se la voy a vender a mi amigo, güey Decile al doctor que estoy convulsionando Ah, estoy hecho pija Doctor, doctor, apure ese motor No, creo que el doctor que estaba acá estaba yendo a donde estaba yo Doctor, ¿usted doctor? Negativo, señor Uh, ¿qué estás hablando adentro del baño, hijo de puta? ¿Qué te llevaste la tableta al baño? ¿Qué haces, negrasi? ¿Qué onda, negrata? Por negro y padre grassi Te encantan los niños, ¿no? Te encantan los niños, vos ¿Qué no te van a encantar, ciruja? Hijo de puta, brujo Doctor Mi amigo es un zombie Doctor Doctor ¿Hay algún doctor? Doctor, doctor Apure ese motor ¿Usted es doctor? ¿No viste cara de doctor? Y te veo cara de puto, es parecido Digo, no, no te vi cara de doctor Jamás te vería cara de doctor Yo solo veo un colorado facha Me parece que allí en el doctor, eh Ahí sí, ahí hay un tractor Ahí Eh, Arguello, no mandate mi antecedente, Gil Ah, truco Pero estoy trabajando Cuando termine se lo mando Para mañana ya va a estar Ah, pero yo estaba re maní Jarré Y sos malo, vos, eh Sos malo, eh Arguello ¿Para mañana? ¿Qué? Necesito un doctor, mire, estoy inconsciente Ah, esa es la que te enseñé, Arguello, viste La 34-14 La 3-3-4-6, Arguello La del zombie McLean No sabés cómo se puso Arguello cuando se la enseñé, Calvo No lo podía creer Gracias por darme esta sabiduría, me dijo Recién no pudiste escalar con la Sandy ¿Te gusta mi español, Arguello? Pelotas ¿Por qué? ¿Qué te pasa, bro? No, pregunto ¿Está bien? Todo bien, medio golpeado, ¿y tú? Sí, yo también ¿Qué onda los dos? Están haciendo energía acá en el fondo Ahora cuando termina Ahí los atienden, muchachos Los atienden el de Guardia Uy, ¿y este está igual a mí? ¿Qué onda? Sí, está el de Guardia, muchachos Yo creí que era el único negro en pañales con rasta Qué buena es toda la fiesta Cuando yo vuelva a ver otro negro en pañales con rasta Lo pincho Me dice que no requiero atención médica Estoy desmayado ¿Cómo no voy a requerir atención médica? ¿El de rasta? No ¿Qué? No hay nada que necesite más que atención médica No, bueno, el otro El de... No, no Uy, no me la conté que me re... Atendieron Arguello, me escapé Ya fue César dormir acá, ¿no? Che, negro con rasta y pañales ¿No serás mi hermano jebelo perdido, vos? Hola, amigo ¿Qué mal de paz? ¿Y vos no serás el mismísimo? No requiere atención médica Ah, ya estoy Espera un ratito Gracias, doctor No, 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 no te pago de puta No perder nada ¿De seguro? ¿De seguro? ¿Seguro? 100% Pero, pero... ¿Vos sabés que el PK se lo come Martín, no, Patito? Jota, 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 jota Confía Te mato Confía Ay, qué frío que está Eh, Arguello me tiró la posta ¿Ustedes sabían eso? Ahora no comes PK si tocas la E para revivir ¿La E? Claro, o sea, no perdés todos tus objetos como antes Posta Güey Yo la otra vez tuve como 4 horas muerto, amigo Gracias, Arguello Che, Arguello Te la pongo hasta el cuello ¡Bum! Mentira Siempre lo mismo Ah, tengo una nueva, mirá Te cogí un camello ¡Bum! Eh, para que madre la rengo ¿Y tu culo tiene mi sello? ¡Bum! No, ya la cagaste Son lindos, pero más bellos ¡Bum! ¡No, no, no! ¡Namá ahí caigo! ¡No, no! ¿Qué mierda hablás? Dale, otra rima Empezó otra rima Por favor Necesito una rima, Rá, tío ¡Eeeh! 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 ¡Plebello! ¡Plebello! ¡Al Hueso, qué rico cabello! ¡Pum! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, de nuevo, bol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues bien, carbo! ¡Muy bien, carbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Este va perdiendo, hijo! ¡Uy, sangra! ¡Ja, ja, ja, ja! La sangra en rojo Uy Arguello no sabes lo que te paso recién Vino uno y te dijo Arguello te la pusieron hasta el cuello Y después creo que te dijo algo del cabello Que pasa en los cabellos Te quedaba muy bello Y te juro tiene mi sexo Y te juro tiene mi sexo Ay no te lo pones No Arguello te paso Ay amigo la agonchada Dale vos podes ir al zombie Vos podes ir al zombie Ay no se sabe ir al zombie encima de mi Que rey Que le paso al poli Deja apretada la A Deja apretada la A Que fue yo No puede ser mañana Ay contestalo rey Che Se murio de causa natural Acá el oficial No se sabe que No se sabe que No tomo agua dice Ay amigo que cago de risa La concha es mal Ay Ay boludo como lo jodimos Ay boludo como lo jodimos No son de todas No hay que larguello Pero no se con cuantas es Ni... no se si se escribe normal Ehhh salchipapa mcley si no me vende unas par de salchipapas? obvio gente, pruebela, pruebela Paquito si, cuantas quiere señor? mil no, como que mil? cinco, cinco si, vos porque no la probaste sin pan que loco, me voy a preguntar que paso? amigo? algo no sabe donde puedo ver el replay salí del alicuador hijo de puta por favor te despida loco que onda este? se escucha como que si le estas pegando al micrófono además esta en el callejón este amigo de arcángel eh eh pará que me lo has chupado eh se te rompió toda la camisita sería 150 jefe no me la giraste eh no, usted fue como muestra que mañana le voy a llevar a las 300 no se preocupe a ver como funciona este úselo tranquilo que ya esta ganseado uy bancá amigo que te quise pagar y te di una salchipapa bueno me parece un negocio razonable vos me das 5 salchipapa y yo te doy una salchipapa es como que me hiciste un descuento no, llegaba a comisaria urgente comisaria, comisaria no, 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 espere, mirá donde espere para que no abre el salchimovil el salchimovil es policia, es policia una urgencia vivi si loco no loco vivi si loco quieta loco no me la contaba el salchero del fantoche ahí esta compañero Me comí una salchipapa y que cosa... Uy, lo rechazó. Uy, lo manda a volar, amigo. Ay, amigo, como me reí la concha de tu madre. Sí, ahí tomo agua, ahí tomo agua, pero pará que no tengo, le tengo que pillar a Paquito. Y este que me mira mal. Tomá, pelotudo, no me mire más mal. Perfecto, bueno. Te dejo la salchimóvil. Pará. Señor, la cinco salchipapa me tiene que pagar. Ya la otra vez se me hizo el boludo, ¿eh? Bueno, pero deme una. ¿Cómo le digo? Sacá todas las salchipapas. Ah, pará, ¿usted es falso campeón? No, no, no. La salchipapa que tenés. Tengo una re lija de salchipapa. Eh, ¿usted es el falso campeón? El que agendé como falso campeón? El que me dijo que era campeón de kickboxing. Ah, pero yo a usted le quería dar sus respectivos puñetazos. Una vez me cagó usted. ¿Cómo lo cagé? Sí, me dijo que vaya a un lado y fui y no estaba, hijo de revil puta. No, no, no. Usted está equivocado. Yo lo vi. Yo estaba subido en el mirador. Usted llegó con su hammer blanca. Y después me dijo... Eh, ¿sabés que me surgió un problema y me tengo que ir? Sí, pero ¿qué quiere, jefe? Yo estoy, viste, usted... No, porque me lo hiciste re larga, me pasaste y... Uy, uy, me robó la moto. ¡La puta madre que me revispario! Escuche, porque estamos hablando de armas adelante de la comisaría, pero me chupó un huevo. Escúcheme, fuerte y claro. ¿A usted qué le parece? Si yo estoy vendiéndole un arma y tarda como 15 minutos en venir al lugar que le mando, yo tengo que sospechar. Después lo envío a otro lugar, viene, le digo, che, suba arriba, que estoy ahí en el mirador. Y pero... Y de repente me dice... No, ¿sabés qué? Me tengo que ir. ¿Qué quiere que me diga? Y pero porque, hijo de puta, vos me dijiste, vení a esta ubicación. Fui a la ubicación lo más rápido posible, que era la concha de tu madre, por cierto. Y usted me dice, estoy en el mirador. ¿Yo qué mierda hace donde el mirador? Era una montaña que tenía como 80.000 kilómetros de alto. O sea, no conozco la situación. Y además le dije, jefe, siga subiendo por ahí. Eh, ahí tiró, ¿dónde tiró? Sí, pero cuando me dijiste eso, cuando yo ya te puse que me iba a ir por el imprevisto, hijo de puta. No, hijo de puta, ya te dije, seguí subiendo. Y vos de repente digo, ¿dónde está este? Yo, viste, vio no esta. No lo sé, no lo sé. Che. ¿Qué onda? Matar policía. ¿Qué onda? ¿Quién me roba la moto, la concha de tu madre? No, tranquilo, jefe, tranquilo. ¿Matamos a policía? ¿Vamos a matar a policía? ¿Vamos a matar a policía? No, no, tranquilo. Usted está loco, ¿eh? ¿No va a matar a policía? No, no, no. ¿Algún policía acá adentro? Ah, los poli. ¿Una Sanchi Poli? ¿Qué piensas que les tengo miedo? ¿Qué te pensás, eh? 5S me metieron preso. O te la vamos a tener miedo, pedazo de tono. ¿Juta a ustedes y la vamos a tener miedo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uh, creo que acá hay uno. ¡Tiro en comisaría, tiro en comisaría! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Jefe, usted está loco, ¿qué haces? ¡Eh, subas a la Sanchi! ¡Tiro en otro vino! ¡Súbate, no van a sospechar! ¡Súbase, súbase! ¡Subite, subite a la Sanchi! ¡Dale, dale, dale! ¡Sentate a la Sanchi! ¡Puta, dale! ¡Vámonos! ¡Para asegurar! ¡Venemos Sanchi! ¡Venemos Sanchi caliente! ¡Al Sanchi Papa caliente, señores! ¡Bien, bien, bien! ¡Jamás sospecharían de un Sanchi móvil! ¡Están con hambre! ¡Están con hambre, jefe! ¡A ver si querés que no iba a vender la comisaría! ¡Tiene el hambre, señores! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡No! ¡Ey! ¡Me tenés que pasar ese programa, salchichón, primavera! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Espérense! ¡No, Bobo! ¡No es! ¡Es así! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Vamos a vender salchipapa a la rotonda. Vamos, 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 vamos. Vos tirás con el megáfono salchipapa. Dale, 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 cagón, dale, dale. Pero no pasa nada ahí, ¿no? No, no, ahí tranquilo, tranquilo, caballero, usted confíe. Mire, jefe, por favor, que yo me gano la vida vendiendo salchipapa. Barrio tranquilo, barrio tranquilo. No, porque una vez me dijeron que teníamos que ir a los barrios bajos, pero no, porque no, no sé. A ver, ¿cómo dicen que le venda? Eh, vos tirás, vendo salchicha, señora, vendo salchicha, señor. Ok, ok. Uy, pará. Tranquilo que son tipos, tranquilo, igual, vos decís, vendo salchicha. ¿Quién quiere una salchicha? Ando repartiendo mi salchicha y ellos te van a entender, no se van a enojar, Ana. Ok, ok, ok. jefe. Gracias por darme laburo, jefe. No sabes lo que me ayudan, eh. Acá ya estamos entrando a los barrios, ya pueden empezar. Vendo salchicha caliente. Uh, uff. Vendo salchicha, mi salchicha caliente. Acá, 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 acá que no. Me chocaron, señor. Señor, ¿todo bien? Disculpe. Vendo salchicha caliente, señores. ¿Quiere una salchipapa? Mmm, te agradezco, bro, disculpa. Yo también venía rápido, pe. Está bien, está bien, tranquilo, tranquilo. ¿Ves? ¿Qué es la gente de acá? ¿Ves? ¿Qué es la gente de acá? ¿Ves? ¿Qué es la gente de acá? No hay nadie, che. A ver acá. A ver si me salen de la casa. Hay salchipapa caliente. Hay salchipapa, señores, caliente. La mejor salchicha del país. Le gusta su señora, le gusta su hija, decí. Su hija la prefiere. Le gusta su señora, le gusta su hija, y seguramente su abuela. Compre, compre. La mejor salchicha del país. Jugosa y la madre. Hace énfasis en las familiares que le gusta tu producto. Claro, claro. Le gusta su hija, su tía, su abuela, y cualquiera que conozca. Bien, bien. Es por ahí, rey, es por ahí. Una rica y jugosa, para que coman. A ver, ¿para qué vamos a ir a la otra zona donde están más peligroso todavía? A ver, a ver, ¿dónde es? Es donde están los families, pero creo que está por acá, eh. ¿Quiénes son esos? Tienen pinta de que son gente familiera, gente tranquila. Claro, familiera. Que están todo el día con la familia pasando la vida. Mucho, mucho énfasis, eh. En cómo a sus hermanos, a sus madres, les gusta la salchicha. Ok, ok, ok. Perfecto, jefe. Entran de a cinco, decí. Pero vos tenés para repartir igual. Entra, ¿bueno? Guárdela donde usted quiera, al aclararles eso. Que la pueden guardar. A ver, señor. Señor y señora. Tengo la mejor salchipata para su hija. Jugosa fresquita. Le entran cinco, pero le puedo meter las que quiera. Creo, creo que por ahí, eh. Vos quedés calentón. Yo creo que te van a comprar, eh. No sé, yo lo compraría. Buenas tardes, buenas noches, señores. Vengo a traer las mejores salchichas para su señora, su abuelo y su hija. Jugosa y calientita. Ay, amigo. Justo hoy no hay nadie. No te la puedo creer. La concha de tu madre. No me la conté, carajo. Eh, si no en el Venice deben estar los... los nuevos dueños que... que andaron por ahí. A ver. Si ves alguno de amarillo o de verde decís... Tengo la salchicha para darle amarillo. Esos son los que más compran. Esos son los que más compran. Para los de verde. A esto les encanta, sí. Arcoiris de salchicha. Le gusta tu germu. Le gusta su señora. A los de verde... usan el manuelo del aborto legal ellos. Ok. Usted que... Usted que está a favor del aborto legal, le vamos a ofrecer la mejor salchipapa. Salchicha anticonceptiva. Pero no hay nadie, carajo. ¿Quieres que no se entendía? Me está jodiendo. Nah, no te la puedo creer. No me la conté. No te la puedo creer. Acordate de decirle, a usted que le gusta el aborto legal, tengo una salchicha bien grande para su hijo. Jajaja. Jajaja. Ay, que era re verdil. Digo, era re... re comerciante profesional. No te estamos vendiendo. No te estamos vendiendo. Yo confío en tu señor. Entonces hay que verme los peluches, ¿no? Yo vendo peluches, sí. En todos los barrios bajos. En todos lados. Jajaja. Ah, bueno. Yo... Yo soy... ¿Cómo se dice? Cuidador de animales a domicilio. Ah, mire. ¿Y cómo sería? Cuido de animales a domicilio. Cuido de su perro, su gata, la perro. Le acaricio a su rata, sí. Ah, ah. Le acaricio a la rata, a la rata, a la rata, a lo que quiera. Yo... Le beso a la mantarraya. Le beso a la mantarraya. Pero... No lo hago a domicilio. Corto en mi casa. También tenemos servicio de costura de pasto a domicilio. Me tienen que traer su pasto a casa. Me trae su pasto y se lo corto. Y de paso le vendemos a la sacchicha. Y se está el pedido. Che, un saludo para José Mortal JM, Monkey Psycho. Che, pero que tranquilo está el barco. Cuaco del LR. Está tranquillísimo. Cuatro, dos, tres, lebrón. Ahí que están donando. Ahí está. ¡Señor! Re desesperado. Dale, dale, dale. Salchicha pa' su señora. No, no, no. Si, 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 dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Yo trago la mejor salchicha pa' del país. ¿Está con hambre? ¿Qué tal señor? A ver si estoy contra. Hola, buenas. Estamos vendiendo salchipapa a un precio muy razonable. Presos cuidados, caballero. Nos dijeron que por acá comen mucha salchicha. ¿Qué necesita? Estamos vendiendo salchipapas. Eh, no me interesa. Retírense del barrio, por favor. No, no, no. Pero decíle la promo, decíle la promo salchimán. Mire que la promo es para su hermana, para su abuela. ¿Te querés o te querés con un tiro en la cabeza? Como vos decías. No, pero pará. No, no, pará. Somos vendedores. Vendedores tranquilos. ¿Estás vendiendo? ¿Estás vendiendo? ¿Estás vendiendo? Tres segundos. Ok, nos vamos. Eh, pero nos dijeron que por acá comían muchas salchichas. ¿Cuál es el problema, loco? Está enojado, está enojado. Vámonos porque está enojado. Ahora quédate tranquilo, pelado. No quiere salchicha. Decí que sin pan. Sin pan, decí. Pensamos que le gustaba la salchicha. Hasta luego, señor, que tenga un buen día. Che, che. No hay que abrir cosa usted. No. No. Vamos a darle, vamos a darle. No, ¿cómo vamos a darle? No, no, no. Si, 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 si. Dale, dale. Vamos a llamar a un mecánico acá. Acá vamos a llamar a un mecánico acá. Dale, dale, dale. Vamos a hacer el auto acá y llamamos a un mecánico. No. Yo creo que es lo adecuado, eh. Sacate el pantalón, Calvo. No, me la conté. Ya me pegás loco. Te bajaste con el audífono. No me puedo bajar. ¿Cómo me bajo? ¿Cómo? No me puedo bajar. No, tiene el titulón puesto, jefe. No, 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 no. No. Pará, ¿cómo me bajo? No me puedo bajar. No me puedo bajar. Pará, ¿cómo me bajo? Pará, pará. Me pinchaste, me pinchaste la salchipapa. Pará, 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 por favor. ¿Cómo me bajo, amigo? Pará. Tengo las dos pinchadas, jefe. Eh, decime con calma ese cosito. No se están disparando en la rotonda, eh. ¿En serio? ¿Qué haces ahí? ¿Con calma? Estamos viendo salchipapa honradamente. Venga, me iba a vender salchipapa. No, en serio. No, no, no. Es que me bajo. No me están cajando en el culo. Pará, boludo. ¿Cómo me bajo? La concha de la lora. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos, vabbá? No, 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 no. No, 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 no. Pero no me puedo bajar, amigo. Decime cómo me saco el frito. Me saco la punta. Me saco la punta. Me saco la punta. Me saco la punta. No van a bañar Ahí está, ahí me bajé, ahí me bajé Ahí me bajé, subíte, subíte Subíte, dale que Dale, dale, subíte No, 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 no No, no, dale, dale Chau, Salchiman Chau, Salchiman No, dale, Salchiman Dale, Salchiman Dale, Salchiman No, no, no Ahí tiro, ahí tiro No ¿Están siguiendo ahí? No, tranqui, tranqui, tranqui Sí, me voy a cagar a la tigra, amigo Déjame No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ay, amigo Qué hijo de puta Agarra, ahora sí, me voy a subir Ah, qué alivio Qué alivio, qué alivio que no, que no te pasó nada, Rey Muchacho, pero me dijeron que era tranquilo, qué carajo pasó Miren lo que es mi camioneta viejo, hace más ruido que mi abuela La salchichompi Olvidaste, no pasa nada Es gajes Gajes de los vicios, Rey Cuántas veces Me balearon por vender salchipapa Cuántas Señor, vendo salchipapa caliente Vemos salchiliente ¿Por qué no vamos a arreglar la camioneta, jefe? Vamos, vamos mecánico Che, igual qué onda la sitio, amigo WTF, no hay nadie Uh, pará, que este parece que quiere, eh ¿Usted quiere salchipapa, señor? Señor Morgan Señor Morgan Uy, no me la conté que tiró la de Houdini, Morgan No, bajate, ey Te dormís, eh No, jefe Nooo No me la conté que lo maté No me la conté que lo maté, amigo No me la conté que lo maté, amigo No me la conté que lo maté, amigo No, jefe No me la conté, amigo WTF ¿Qué hizo? No puedo ser así de... De bueno Usted tiene un aim de la reputa madre No me la conté Usted es soldado Soldador soy Manejá, manejá No, no me la conté que... Ah, WTF Amigo, pensé que te tirteaste y te fuiste a tu casa Help me Venga, venga, súbalo, vamos al hospital, por favor No, pero no puedo controlar mi talento, loco Mil disculpas Help me Talento de barrio, oh 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 Está un poco lejos la rueda de la cabeza, hijo de puta No, pero yo iba a la oreja No puedo creer que le haya dado a la frente Amigo Cállese que estamos en emergencia Chupada, bicicleta, la concha de tu madre, ¿no? Que te he desmayado No me la conté, boludo Bueno No me la conté que se te quedó la salchineta No, no, tranqui, tranqui Que va, que va Se la huanca Uy, esta es la última, cupe Nunca imaginé que me iban a dejar la salch así La puta que me parió No, gerearon todas las salchis Bueno, la vamos a pedir Me pincharon todas las salchis No, me maltrataron todas las salchis Tengo todas las salchis volteadas, compañero No puedo creer Me rayaron todas las Mire lo que, nunca la vi tan mala la salchis Me rayaron todas las salchis, rey Mirá vos, la puta madre Tengo la salchis en el orto Veá, se ha metido cualquier cosa Le metiste un tiro en el brazo, que sigue hablando el señor Si, no, no, está Está bien el calvo, vos sabés Che, como lo senté, ¿no? Si, tremendo Me senté en la salchis Lo senté en la salchis Lo dejé durmiendo en la salchis Vio que Vio que placenteras mi salchicha, jefe Cómo me senté en la salchis, Lito, amigo Cómo te senté en la salchis ¿Quién es Lito? No, que literalmente me sentaste en la salchis Ah, sí, sí, Martín Obvio ¿Cómo Martín? Obvio, obvio, ¿estoy demente o no? No Tengo como un demente, quise decir Sí, amigo Necesitamos ayuda, China Tengo una salchicha en el orto Se sentó fuertemente en la salchis hasta romperse Señorita, ¿se encuentra? Se me rompió el culo Señorita, ¿está ahí? Le mandaron un email a su culo, dice Señorita Señorita Acá Acá, señor Se sentó fuertemente en la salchis El señor cuyo pelo jamás existió No, pero señor ¿Cómo camina? Estoy desmayado, señor Mire Uy Señor, veníamos vendiendo salchis papas Me llevaron a los barrios bajos Me dijeron que era un buen lugar Y nos empezaron a cagar a tiro Y le metieron un tiro en el brazo Oh, ya, ya Me senté en la salchis, señor Se sentó en la salchis La salchis lo llamamos salchimóvil, eh Por favor, no sea mal pensado Si Me duele el culo No Jajaja ¿Dónde fue? ¿En el brazo o en el culo el disparo? Y el disparo fue en el brazo La salchis fue en el culo Que salchis en el culo hay que escuchar No, 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 no China estaba diciendo que estábamos vendiendo salchis papas Como gente humilde ganándole la vida como laburante En los barrios bajos Cuando de repente ¡Pum! Le dieron un tiro al calvo Te posee un salchichis en el alto Exacto Lo sentaron en la salchis Literalmente En el salchimóvil No, no, pero vos, vos Por eso está en bola No, no, yo estaba en bola Porque estaba teniendo relaciones con No, no Con variedad de zorras Digo, digo Estaba sacando a pasear la cotorra No, está moviendo salchis papas No, pará No, chilini, no Chilini, pará Era todo chiste Y un tiro te puso y te pegó en el brazo Entró, salió, entró, salió Joder, joder No, ahora tengo, pero no te jodas Bueno, entonces, ¿me jurás? Eh, puede ser, puede ser, una petita Ah, China, ¿sabés qué te quería decir? Hay un exoficial de policía que me retó un uno versus uno, viste Y necesitaba un MS para que reviva a los tres ¿Cuánto le debo? Ah, pues, se puede ¿Podés ir? Es para que le pongas clemitas, sí, sí Para que me veas en acción, eh El vicio Bueno, me avisa Me avisa Me avisa y vamos y Estuve en acción Y vas a ver la acción Vas a ver cómo me paro de mano Price Eh, ¿Japonesa? Yo lo conocé Sinti con mes, señor Aguante la milanesa ¡Pum! ¡No, mi chica, no! Olvidate, te repasaste ¡No! ¿Por qué a mí? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! Ya me hicieron concha ¡No, no! ¡What the fuck! Vení para acá, Calvo Tranquilo, muchachos Te voy a llenar de milanesa Calvo, vení, Calvin Klein Relájense, relájense Relájense, por favor Oh, emboscado, Calvo, emboscado Correte, que te voy a pegar a vos, salchichín ¡No, ah! ¡No, no, no, no! ¡No, salchichín! ¡Por favor, basta! ¡Ah! Yo te curo ¡No! A la milanesa le pongo mayonesa ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡Yo solo le pego a mi germogil! Ayuda, necesito que me lleven ¡Necesito que me lleven! ¡No, no, no, no! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡No, ole! ¡Yompa, yompa, yompa! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No te la puedo creer, loco! ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Iba a sacar el arma y no llegué, boludo! ¡No te sentaste en la salchi y la concha de tu madre! ¡Ja! ¡Ay, amigo! ¡Voy a sacar el arma y pegar este mal, compañero! ¡No me la conté! ¡No te la puedo creer! ¡No sé qué le pasó! ¡No sé qué le pasó! ¿Quién le tiró un tiro? ¿Ahora han venido los de los barrios bajos? ¡Sí! ¡De los barrios bajos! ¡De los barrios bajos! ¡Ayuda, doctor! ¡Japonesa! ¡Miralesa! ¡China! 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 ¡Mierda! ¡Se lastimó! ¡Se lastimó la cabeza con una bala! ¡Con una bala! ¡Mirá lo que puede hacer, China! ¡Mirá lo que puede hacer! ¡No, no! ¡Se cayó! ¡Uy! ¡Entonces no tiene nada del caballer! ¡Ya está bien! ¡Vamos entonces! ¡No! ¡Dale! ¡Fúreme! ¡No! Debe tener... ¡Tocs nervioso! Yo lo leí esto en internet. ¡A ver! ¡Usted sabe mucho de medicina! ¿Eh? ¿Por qué no quiere opositar la MS? ¿Eh? ¿Japonesa? ¡No! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Jajaja! ¡Toma! ¿Vos sos el pelado? Tomaaa, tomaaa, tomaaaa No, no, no! Ay, al mí me lo que era, ¿por qué le? Me lo que era, ¿por qué le? Olvidate, olvidate que lo me atrapané para abajo Olvídate que le mató a tu policía padre Ay amigo, no te la podes querer ¡Edi la concha de tu madre! ¡Come calvo de mierda! Uy no, un amarillo ¿Qué hará en esto? Mataron a Paquito de un tiro en el hospital, repito Mataron a Paquito de un tiro dentro del hospital ¿En el hospital? No puedo hablar mucho, necesito refuerzo Mataron a Paquito ¿En el hospital? Adentro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no Entró un vago ¿Qué hacemos? Vamos a decir que disparó él Vamos a decir que disparó él No, no, no Tiene que parar Ayer te vamos a decir que ahí fue el vago ¿Quieres salchipapa? ¿Qué? ¡No! No, tranquilo jefe Abasta con la violencia, por favor Eh, vamos a vender salchipapa El señor de amarillo allá adentro quiere salchipapa amigo ¿En serio? A ver Le encanta, le encanta Él se la pasa comiendo salchicha Ofrecele Señor ¿Me escucha? Dígame Sí Me dijeron estos dos sujetos que a usted le encanta la salchicha Que quiere comprar salchipapa No ¿Eri? ¿Sabes que no? ¿No? No Yo jamás dije eso eh Yo jamás diría algo así Yo respeto a cualquier ser vivo en este planeta Pero Edi, ven por aquí por favor Si la salchipapa ¿Usted probó alguna jefe? ¿Quiere probar para ver como llena? Sí No Ya comí No me cague a pedo, China, por favor eh Por favor, te lo pido A ver Edi Mirame tranquilito, por favor Uy, se me mire la cagada, pedo Te escucho, te escucho, China A ver, ¿cómo te sientes? Ay no, por favor, China No vuelvas a llamar Yo vuelvo a sacar un arma en el hospital Porque hay cámaras Ustedes me podés involucrar en problemas muy grandes No, no, pero te juro que yo no fui eh Te lo juro Te vi yo, no me tomás el pelo Te juro por dios que yo no fui Jamás haría algo de eso Yo soy confiable eh Si fui yo, yo te digo Te juro Podés deluctar, tranquilo Mirame moleta de tu deluctar eh Solo quería defenderte del calvo, viste Que el calvo se pasó de mi vitillo Uy, se me escapa Bueno, bueno, andá tranquilo Pero no sacamos el arma en el hospital eh Si no voy a enojarme Perdón, perdón, chinita Eh, después mandame un mensaje cuando está fuera de servicio Si hacemos uno contra el puto ese Y mandame un mensaje Bueno, si querés yo salgo Vení a buscarme en diez minutos Bueno, dale Me comió una salchipapa y que cosa más hermosa Pats, ¿qué disparó? No, me están disparando Me metió un tiro en el horto Me metió un tiro en el horto el Paquito ¿Cómo? Estamos haciendo una peleita a muerte Ya vamos como un 4 a 2 Ah, hijos de puto No, no te la creo Eh, el de la salchipapa le está disparando a todo lo de morado ¿En serio? Si, si, me tiene secuestrado Me tiene secuestrado Me tiene secuestrado ¿En serio? Voy en misa a salvarte, amigo Te salvaré Voy en misa a salvarte Voy en misa a salvarte Tranquilo Me está apuntando con un arma ¿A dónde está? Pasó ubicación, amigo Pasó ubicación Capital Bolivario Ocupación Que se yo, amigo Me tiene acá Pasá Ubi, pasá Ubi Voy, voy Yendo, yendo al cosa A los mecánicos Me tiene secuestrado ¿Dónde hijo de puta? Pasame Ubi ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué estás jodiendo? Si, si, lo secuestró el salchipapa El salchipapa El salchipapa El salchipapa Me contactó porque no tenía arma Sí, pero es un tipo rudo igual No hace falta arma para intimidar a sus presas Es todo un cazador Ah, está guapo la bici Uy, amigo Estoy haciendo un re-ruido Porque con el botón de la radio Se pedalea más fuerte en la bici Rápido, muchachos Me tienen secuestrado acá Ahí en el de la bici Este, este Me secuestró el del salchipapa Me secuestró el del salchipapa Ayuda, ayuda ¿Cuál? 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 Por favor, no me haga nada No me haga nada No, 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 no Tranquilo, amigo Tranquilo No Jamás te volverán a molestar Ay, mi brazo Y la policía no aparece ni a palo Uy, no, no No me la conté No me la conté Mi brazo Mi brazo Ahí está, muchachos Me encargué Ya me encargué del malhechor Eh Mirá Mi brazo Mi brazo Mi brazo Tranquilo, señor malhechor Lo llevaré al hospital Ya no dice algo ¿Qué? ¿Qué? Uh, ¿Qué le pasa a ese hombre? Lo tropello Ay, Dios mío Se tropezo y se cayó encima de la justicia No ¿Este es Nelson? ¿Vos sos Nelson? Si, 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 si Vos me desplastas la concha de tu madre, eh Vos me desplastas la concha de tu madre, eh Vos me desplastas la concha de tu madre, eh No No ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Está disparando? ¿Qué haces? Eh, este loco, este loco Eh Eh Por favor, me van a pegar un tiro, gasta Uh ¡No! No Lo vi como una amenaza Llévame, Johnny que va a dar la gorra Ey Ey, ein, ein Llévelo, llévelo Lo vi como una amenaza Dijo tu identidad Era un testigo Era un testigo Dijo tu identidad Cambio ¿Qué te pensás, loco? Está muy legal usted, ¿eh? ¿Qué haces recompensas yo? ¿Qué onda? Hace un rato toda la policía no nos dejaba ni andar con las motos Ahora nos estamos cabiendo a tiro, nos llega uno, boludo Amigo, me estamos matando Hace más de 40 minutos, boludo Este me mató en el hospital De un tiro Ay, amigo, qué policía de mierda La doctora cuando me había Decido otra vez la concha de tu madre Nada personal de Salchipapa McLean, ¿eh? Me dijeron que estaba secuestrando a un amigo Y fue un impulso No, jefe, me metió un tiro en el brazo, me mató Ah, me metió un reflancito Se muere de un tiro en el brazo No, no estoy muerto Estoy con la presión baja ¿Estás con los presiones fríos? Sí, ah ¿Se la banca una banda a la Salchimóvil? ¿Cuántas guerras se bancó a la Salchimóvil? No sé Pero sigue viva Uh, te pegué Perdón, pero Fue sin querer Fue un error de músculo Soy un pelotudo Perdón, perdón Bueno, sí Ni yo tengo plan Chinini Se tropezó Y se olvidó de tomar agua El brazo, por favor El brazo Se olvidó de tomar agua, Chinini Ayuda japonesa Ay, ay, ojo con lo que decí que no... ¡No! ¡No! ¿Qué estás diciendo? Correte, Chinini, que voy a hacer... Algo Espera, espera, primero que... Espera Ah, ¿por qué ponía eso? Uy, no, me equivoqué ¡Me equivoqué! Ah, qué pelada me chupó No tengo ni idea La de Tucuru y mi empanada ¡Pum! ¿Qué carajo pasó ahora de nuevo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? Ustedes dos estaban teniendo una discusión Los archipapearon, creo Ustedes dos estaban teniendo una discusión Y lo que pasó fue que se desentendieron Y vos le diste un tiro a alguien Y le tiraron un tiro a vos Al mismo tiempo los dos cayeron ¡No! ¿Y después qué pasó? ¡Alto! ¡Dum! Un coqui en la cabeza ¡Alto, cocorrón, compadre! ¡Ah, mi cabeza! ¡Alto, cocorrón! ¡Cocorrón! ¡Correctivo! ¿Vos vendés alchipapa sin licencia? ¡Correctivo! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero vas a ser fuera del hospital! ¡No, no, no! ¡Por favor! Necesitas licencia ¡Ay, mi cara! ¡Ay, no me lo conté! ¡No! ¡Salié acá! ¡No, no, no! ¡Ay, amigo! ¡Estoy lleno! ¡Ay, amigo! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, pelado! ¡Hijo de puta! ¡Qué sobra la concha de tu madre! ¡Amigo! ¡Le robé la camioneta al... ¡Amigo! ¡Esa camioneta es inmortal! ¡Mirá esto, mirá esto, mirá esto! ¡Mirá por dónde la tiro! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ay, no, amigo! ¡Si le arrebancas la salchineta! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡Ay, amigo! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡Ay, qué sobra! ¡Agarra a Sachi Man! ¡Agarra a Sachi Man! ¡Agarra! ¿Por qué se fueron sin mí? ¡Che, espérenme! ¡Al mecánico! ¡Para el otro lado! ¡Uy, la policía, la policía! ¡No! ¿Cómo la policía? ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Paquito? ¿No es la policía la que está allá arriba? ¡Paquito, pelotudo! ¡Está la policía arriba tuyo! ¡No! ¡Le rastreó la bici! ¡Me sigue la burra! ¡Me sigue la burra! ¡No! ¡Acelerá, boludo! ¡No! ¡No, unían de esto! ¡No, amigo! ¡Mirá! ¡Y se mueve la salchicha! ¡Cambio! ¡Sí! ¡Acelerá, acelerá! ¡Cambio! ¡No! ¿La quedó? Estoy intentando... Estoy intentando arreglar la salchicha, a cambio. ¡Mirá cómo está la salchineta, la puta madre! Yo no puedo creer que siga atando, eh. Anonymous Gifted... ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué significa? Eh, le di falopa a ese. ¿Cómo falopa? ¿Ahora vende falopa? ¿Usted no vendía un cintas peluche? ¿Qué onda, perro? ¿Qué pasa? ¿Todo tranquilo, rey? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Cómo los zorros, amigo? Estoy hablando con mi empleado. ¿Qué onda con este? ¿Estás todo bien o estás todo mal con vos? Jefe... ¿Fue que mi empleado? ¿Qué onda? ¿Está bien? Tranquilo, Paquito, tranquilo. Sí, no, es que pasaron cosas. Fuimos con los señores a vender a Barrios Bajos y me cagaron la chata a tiro. No sé, ni idea. Uno que arrancó los tiros, yo estaba vendiendo... Eh, Anonymous, gracias, amigo, por lo que lo hizo. No sé qué es, pero... No sé, eso me ayudaron, viste, yo iba diciendo vendos a Chishpapa para su mujer, su señora, ellos me dijeron eso. Y bueno, yo fui diciendo así. Y uno agarró y arrancó los tiros. Pero es tremendo, ¿qué año? ¿En qué barrio te metiste? No, no sé, unos barrios que me llevaron estos señores. Mirá, con estos señores creo que estás alucinando, porque solo te llevó el calvo. Yo no estaba. ¿Cómo? Yo ni siquiera estoy acá. ¿Cómo está? Yo no existo. Yo todavía no nací, amigo. Martín te llevó, te llevó Martín. Te llevó Martín, sí. Martín Sicioli. ¿Cómo vas a dar la concha de tu madre? ¿Qué onda con este que nos choca? Ahora estamos intentando arreglar la chata porque está medio hecho mierda. Pero la Sachi se la banca. ¿Pero qué onda? ¿Se están cagando a pedo, amigo? ¿Cuál pinto? Yo pensé que vos era tu propio jefe, Sachi Man. No, no, no. ¿Cómo el propio jefe? Yo trabajo para alguien. Ah, ok, ok. ¿Para este laburá? ¿Cómo para este? Tranquilo, que es un buen jefe. Me tratas muy bien. ¿Ah, sí? A ver, trátenlo bien. Ya. No, amigo, me parece raro. Por eso te digo, te veo ahí arriba del hospital. Las calonetas todas cagadas a tiro. Una rueda pinchada. Una boleta con un par de monos. Esto, esto fueron los que nos pincharon. ¿Esto? Esto fueron. Estos dos, estos dos, estos dos. ¿Cómo, estos dos? Estos dos nos pincharon la rueda y nos cagaron a tiro. Son unos vándalos, estos dos. Son unos vándalos. ¿Por qué nos pincharon? Que no escapen, que no escapen, eh. Que no se escapen, guacho. Tranquilo, tranquilo. Eh, valorá tu vida, gato. Uy, 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 tranquilo, tranquilo. Tranqui, tranqui, no dispare, hombre. No dispare, no dispare. ¿Qué es la punta? ¿Qué es la punta? ¿Qué es la punta? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Guarda eso, la puta madre, guarda eso. Están todos secuestrados, eh, sanguchito de ren. Están todos secuestrados, menos el de la moto que me cae bien. Todo lo demás han secuestrado. Mentira, muchachos de juguete, de juguete. Bájese usted dos. No, ¿cómo vamos a robarle? No, no, no. Uy, pará, 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 qué onda, eh. Nosotros estábamos jodiendo. Bájese, bájese. No, señor. Uy, pará, no, loco. ¿En qué nos metimos, Paquito? ¿En qué nos metimos? Tú vas a hacer que la salchina la vacuna. Me decís, amigo. Yo quería vender salchipapa nomás. No, loco. ¿Están despiertos, esto? No me la conté, no me la conté. No entiendo nada. ¿Ahí se puede bajar la recalcada vagina de tu madre? ¡Nuu! Habla como los cutores encima. Tranquilo, tranquilo. ¿Y si no se... No sé, si no se baja, disparale, qué sé yo. Vamos a contar hasta 10. Che, loco. Es postre, con la foto. No entiendo nada, amigo. Che, loco. ¿Qué onda? No entiendo nada, loco. Nosotros estábamos jodiendo nomás. ¿Qué onda, amigo? Vení, Roca, a ver, subíte y explícame las cosas. No, pará. No, no, jefe, no se enoje. Espere que quiere arreglar las achinetas. Sí, sí, explícame las cosas, dale. No, lo tienen cagando, es achimán. No, jefe, no. Ay, que hubiera enojado. ¿Dios, tío, o no? Lo tienen cagando, es achimán. Bueno, bueno, ya fue. ¿A ustedes hablaron esto? Están hablando, se le hará caer a la mente, amigo. Se están haciendo los AFK. No, 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 no. Está bien, está bien. Somos todos amigos, no nos conocemos, pero somos amigos igual, eh. Vamos, 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 vamos a dejar para ir. Ya fue, ¿no? ¡Corona! ¡No! ¡Mirá! Ahí, ahí arrancaron, mirá, ahí arrancaron. Estaban re vivos, amigos. Estaban re vivos. ¿Qué estaban haciendo? ¡Vamos, dale! ¡Uy! ¡Saa! ¡Los de la bomba! ¡Uy! ¡Le pegué a uno! ¡La borra! ¡Vamos, váquese! ¡Conoque a la nankera! ¿Cómo? ¡Nankera, estoy solucionando las cosas porque estaban haciendo cualquiera el pelado y el otro... ¡Estaban saltando con los autos! ¡Me siguen grabando con la mente! Amigo, ¿cómo puede funcionar tan cagada pina esta camioneta? ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ven a ver esta mierda, no! ¡Está arreglando! ¡Mil disculpa Ray, eh! ¡Todo jodita para showmatch! ¡Vale, bueno, eso te la dejó pasando! ¿Se la dejó pasar, te dijo? No, pero no la puede llevar, tiene una rueda que henchá. Dejala ahí que llamate un mecánico Ahí te arreglamos la salchineta, rey No pasa nada, confía en nosotros Yo lo apago Yo pensé que me estaban boludeando, me pensé que me estaban jodiendo No, nos quisieron robar eso Le dispararon a tu otro amigo No sé quién era, pero le llenaron todo el coche de balazo No, pero los del auto no estaban conmigo ¿Y eso quién eran entonces? Me empezó a seguir porque yo bajé la escalera del hospital Porque lo vi a este que estaban ahí con ustedes Arriba del hospital, me estaba ahí atendiendo a la doctora Y esa es la salchineta Te lo vi ahí un par de monos Y me lo están partiendo el boludo este No, no, no Me la pago a la salchipapa, después Le tengo que pagar por bueno No, que somos todos amigos, somos todos amigos Acá, salchiman, es nuestro proveedor De salchicha El señor este Paquito me va a comprar 300 salchipapa Jefe Sí, 1300 le va a comprar, pero mañana Hacen un descuento Sí, obvio, ya le di Por eso cómo va a apuntar con eso Me imagino que de juguete, señor No, es el reloj, amigo Ah, qué lindo reloj El brazalete de mierda esta Che, ahí están los del auto eso Qué onda con eso No, no, no ¿Cómo va muchachos? ¿Todo bien? Muchachos ¿Cómo dice que le va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Lleva al mecánico amigo Lleva a la grúa Uh, te rejas, quizás Estás regalado Buen auto Ah, es que vos sos mecánico colorado No, 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 no Perdón, eh Quería probar el capó si era resistente Eh, eh, eh No te pasé de vivo Que los muchachos son amigos míos, ¿no? Estaba probando, estaba probando Bueno, bueno No te pasé de vivo No te pasé de vivo No te pasé de vivo, bobo Eh, estaba probando Cuidado No, no No, gato, no Re-flyaste, gato Re-flyaste No, no, no Ahí está la bolacha Ahí está la bolacha Ahí está la bolacha No, no está de bots Doctor, no se imagina lo que le pasó a mi compañero Se murió de sed Ay, 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 ay Ayuda No sé, si era todo Pá, tíralo Ayuda, tengo sed No tomo el agua suficiente, Doc Por favor, aflojemos con los tiros, che Está bien, está bien, está bien, loco Tengo sed No era de juguete No, pero Pero, ¿qué tiró? Toma un buen dinero, señor Gracias Ay, amigo Este es un server de Rollser Y nosotros estamos flasheando colores Ahí le pagué para curarme a mí ¿Me cura? No, 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 no No, no, no Pará, coquito, coquito No, 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 no Mi coco Ese coquito está re roto, amigos Me van a venir una pandilla y darle a todo coquito nomás Coquito Coinargento Todo, no, coquito ¿Y esto? Uh, no, no, que ve Gracias, Doc Gracias por la paciencia, Doc No, tranquilo Gracias, Doc Le pido mil disculpas por todo lo ocasionado Oh, Coquito Muchas gracias, Doc Por la paciencia, muchas gracias Gracias por la paciencia Muchas gracias por la paciencia, Doc ¿Dónde estoy? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Todo tranquilos? ¿Todo más que bien? Uy, casi ya ¿Sabes cuándo cumplo año yo? ¿Cuándo? El 4 de octubre ¿Vos? ¿Cuándo cumplís? ¿Qué mes de mierda para cumplir años? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, 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 no No, 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 no Me raste aquí en la frente Me cayó Che, se murió de sed, ¿eh? Allá el pelado La última vez Te juro que la última vez Que se muere de sed, ¿eh? Che, vos viste cómo murió de sed, ¿no? No se murió de inconsciente, mire Sí, 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 sí No se me murió Tenía mucha sed, dice Che, acá tenemos mucho trunco testigo de cómo murió de sed el señor con pelo invisible, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te pasó en el pecho? No, estaba en el pecho de cuarentena, vos sabés, agarré la cortapasto. Amigo, tenés toda rota la remera, ¿por qué no te compras otra? ¿Querés que te dé plata? Y así me gusta, bro, rota. Te quedás fachera. ¿Como la cola de la germu del pelado, o no? No, no. Bueno, listo, soy de los amarillos, soy de los amarillos, listo. Te dejaron re solo tus amigos, valora tu vida, valora tu vida, te dejaron re solo tus amigos, guacho, dame todo lo que tenés, te vas a sacar toda la información. ¿Quiénes son los vagos? ¿Qué? ¿Para quién trabajan? ¿Con quién trabajan? No, 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 no. Ah, sí, dame toda la información, ¿eh? Muchachos, ¿por qué se llaman los vagos? ¿Por qué se llaman los vagos, eh? ¿Por qué no trabajan? ¿Eh? Entonces, ¿cómo hacen todo lo...? ¿Cómo consiguen dinero? ¿Cómo consiguen dinero? No te hagas loco, no te hagas loco, un movimiento brusco, un movimiento brusco y mato al pelado, un movimiento brusco y mato al pelado, no me hagas matar al pelado. ¡Ah! 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 ¡¿Eh, pelado?! ¡Me estoy moviendo, pará! ¡Dale, calvo! ¡Dale, calvo! ¡Uno a uno! ¡Uno versus uno, calvo! ¡Dale, calvo, que te la va acá! ¡Son uno, hijo de puta! El que gana, se gana la información de los vagos. ¡Uno, dos, tres! viste octubre el aim que tengo viste el aim que tengo no me quede los vagos seguro octubre ayudame yo se que sos medico hijo de que octubre yo no conozco ningun octubre por acá usted conoce algun octubre señor noviembre si tan solo me curaran vamos que te digo donde está la base de los balas ya me tomé la pastilla magnesio ya estuve ahí golpeando la puerta bueno querés que te lo venda el líder de todo se llama zorro se llama el zorro en twitch ahí lo podés ver todos sus movimientos no después el zorro se mete a algún lugar vos vas a buscarlo porque claro igual igual cuidado porque hay uno que se llama paquito que en realidad es el demente viste y él tiene una granja y le vende a los balas los vagos y a todos y ahora es este que está acá enfrente yo tendría cuidado si le vende a la mafia a los vagos a los verdes a los rojos le vende a todo y después se hace miedo de los balas claro re punto si si terrible terrible terrile sapo de verdad el sapo quiroga no 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 era demasiada información no lo podía saber era demasiada información corramos nos corramos no es inmortal corre creo que los dos contra un amigo contra octubre no quiere sentar en no estaba apuntando a vos te va a sentar octubre vos chiflá y yo lo mato mira que le de un coquito a cada uno eh solo a coquito solo a coquito solo a coquito al coquito al coquito no pero dispara dispara hijo de puta coquito no 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 si yo te lo di primero si yo te lo di primero cualquiera amigo se me salió todo el moco amigo se me salió todo el moco la concha no te roba la moto hace tu poder de admin y explotalo en los aires pelotudo ya está ya está ya está ya está ya está todo bien eh todo bien ayuda no pasó nada no pasó nada la actuación que hacemos nosotros no está rica como nacemos los muertos eh ey 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 bajate pero se la quiero arrancar se la quiero arrancar porque la tiene rota allá la tienen rota y yo arranco hijo de puta no 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 a ver vos dijeron que tenés información sobre esos tales vagos puede ser recargos puede ser puede ser puede ser ajá quien es su líder jajaja quien es su líder vamos eso es tímido dime quién eres su líder el list fatality es list fatality es list fatality es tengo al líder de los vagos secuestrados muchachos muchachos misión cumplida un vago o menos lo torturamos se llama octubre se sacó la máscara lo hice máscara te cagaste oh mirá no tiene máscara después el de la mafia de el duxon ah si 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 la reviva de duxon si 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 mirá vos che lo voy a buscar a los muchachos y el tuyo como es octubre como es el tuyo ah hoy octubre octubre ah de verdad hoy te putié ahi esta te estoy sacando una foto octubre mirame el celu eh dale vamos a ver vamos a ver si a la gente del hospital le gusta saber esto no cuenta que nos va a contar recuenta esto tengo muchachos tengo foto de uno de los vagos se llama octubre creo que era del hospital y tiene poderes de admin repito tiene poderes de admin por eso nunca le podemos ganar un tiroteo a los vagos claro imaginate estamos en un tiroteo bajan a un vago este lo revive boludo y si y para eso estoy y para eso son los poderes boludo repito las armas largas de los vagos se las da el eh por eso es una arma que no hay en el juego claro claro vamos a ir la idea es que yo quiero ganar siempre noo gato no lo rapture que buena gente devuelvele la moto devuelvele la moto pero no está ahí parando no importa hay buena gente yo lo quiero mucho es como mi hermano cumplimos el mismo mes noo nooo ah No, 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 no. Ah, sí, sí, lo conozco, Trent. Ah, ese es un hijo de puta, ese es un hijo de puta. Ese gente me daba armas y después no me dio más armas, alto gato. Mirá, mirá que justo, que justo. Sabía que estoy trabajando en el taller, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace, guacho? ¿Qué hace? Eh, ¿sabés quién me tiene podrido? Este es el que le dice el demente, ¿viste? Me manda la gente diciendo... Me manda la gente diciendo... ¡Uy, tengo el gato arriba! Paquito se murió, ayúdalo, ayúdalo. Por pelado de puta se murió. Mentira, nunca te mandé eso. Eh, chupapíjar hueso, te voy a matar a vos y a todos los policías de la ciudad. No, ahora sí se murió, ahora sí. Me voy. Nosotros somos inimputables, hermano. Vengan todas las policías, los reparamos, hermano, mangas, giles. Ay, no lo sé. Vos trae una banda de policías, guay, 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 guay. Vamos a darles, vamos a darles. Eh, octubre, dando armas largas. Ay, no, 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 que... Curame, curame. Me echas, me echas. Ah, está. Eh, le damos coquito a todos los policías. Un coquito policía. Coquito policía, guay, coquito policía. Eh, dentro de un rato lo podemos hacer. Dentro de un rato lo podemos hacer. Uh, puesta. Se cambia un poco. Y por la mayoría está... Está persiguiendo todavía gente. Vamos a dar coquito al garaje central. No, 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 no. ¿Cómo? Quiero repartir un par de coquito, amigo, en serio. Son muy graciosos los coquitos. Son una hija de coquitos. O sea, mirá la animación, mirá. No, 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 no me dolió. No me dolió. What the fuck? Coquito. No. Ah, octubre no, gato. Ah, buenísimo. Ay, amigo, estamos hace tres horas pelotudiendo. ¿Cómo me se cambia? Sí, sí, sí. Fuerte. Encima yo acabo de tirar un reporte en el foro a octubre, boludo. Por estar reviviendo a civiles. Ah, re pelotudo. No, yo ya estoy armando reporte contra ese que le dice, ¿viste? La música al principio. El lead este. Ah, no, la verdad yo lo conozco, ¿eh? Yo prefiero, soy más del palo de Leo Mateoli, ¿viste? Ponete más a la que vamos a secuestrar a este, amigo. Uy, dale, dale. Uy, no, pará que tengo la de los balas. Vamos, vamos, vamos. Si somos de los balas, amigo. Eh, se bajó. No, pero si es como Jesús. Agarralo y atalo, agarralo y atalo. Ahí está. Atalo, atalo. No, me agarró a mí. Uy, creo que me secuestró, ¿eh? Uy, no te duele la cara, amigo. Uy, pará que tengo la cara en la rueda. Ah, con razón tienen tanto auto los vagos. Acá está, Togre. Octubre, por favor, dejá de hacerme un hombre pretzel. Ah, Arguello, ayúdeme, me está secuestrando este hombre. Arguello. Arguello. Eh, Arguello, ¿usted sabe del poder del Coquito? No, Arguello, de comer de tecapa, Arguello. Coquito. No. Arguello, no. Tonto, Arguello, no. No, ¿qué? Tomá, bien, brother, bien. No, oficial, a mí no. Ah. Me duele la cabeza. Octubre, denle a Octubre, ¿eh? Octubre. Es admin. Eh, Arguello, ¿te bancó un uno versus uno? Pará, 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 pará. Dejame toda la vida de un uno versus uno. A la cuenta de tres, ¿eh? Uno, dos, tres. Tomá. Eh. En mi visión te maté, gato. Tomá, puto, tomá. Oficial uno versus uno, ¿se van acá? Pero pará, déjame tener vida. Pará, 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 déjame vida. Oh, si tan solo alguien me escuchar y me diera un poco de vida para hacer un uno versus uno al oficial negro. Oh, sí. ¿Cómo la tenemos los policía? ¿Cómo la tenemos los policías? ¿Cómo la tenemos los giles? Sí, yo a este, yo a este. Coquito, un policía. Ya estoy hablando de la suerte. Coquito, Coquito. Coquito, Coquito. Coquito, Coquito. Coquito, Coquito. Coquito, Coquito. Coquito, Coquito, lo hice de Arguello. No, Arguello, no. Arguello, no le des Arguello. No, pero ¿por qué disparo? Quiero pegar Coquito. Bueno, basta, basta, basta. Yo estoy de los vagos ahora. Pero no me disparé, a mí. La cosa es todo. Callate, callate. Sí. Ya está, ya está. No, maravilloso, por su sur o no? Eh, dale, yo, gato, si te gané recién. Sí, amigo, igual Este usa chaleco, tenés cuidado Ah, pero sacate el chaleco, cagón Dale, dale Avisá Uno Nah, pero en mi vista En mi vista te veo muerto, boludo Amigo, en mi vista vi que lo bajé de un tiro Qué hijo de puta Coquito Eh, gato, me cagaste Se fue corriendo, amigo No me dejó vengarte No debes voler, no Podrán banear a un hombre, pero jamás callar sus ideales Edgar Allan Poe Creo que yo me voy a la mierda ¿Te vas? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir matándonos y que vos no sigas reviviendo? Eh, Octubre, ¿te bancabas un uno versus uno? ¿Yo contra todos los vagos? ¿Yo solo? Contra todos los vientos Yo y Paquito contra todos los vagos Vamos en un bosque ¿Qué te parece? Ah, se cagan, ¿no? Hay una lora caca, a ver Me huele a pedito, ¿eh? Me huele a baji pedo, ¿eh? De los balas, este, el zorro ¿Ah, zorro? Están famosos, insoportables, sí Eh, que el zorro, que el zorro Es un poco insoportable, sí, es un poco insoportable ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le toqué la puerta el otro día allá? Eh, zorro, ¿dónde está? Eh, yo estoy buscando al líder de lo amarillo Que una vez me pegó un tiro en la cabeza en el hospital Y nadie lo dijo nada, ¿eh? Lo voy a agarrar, es decirle si van con un uno versus uno ya Llámalo, tráemelo acá enfrente Tirando un teleport Nada, si me tiene miedo, no sabés, lo puedo buscar Le toqué la puerta y todo, dijo No, no salgo, no salgo Coquito No, no Habló mucho, habló mucho Pelotudo, a él no Hermano Más que un hermano es un brother Es que habló mucho, amigo Ahí te cuidás la palabra Son hijos de puta Son hijos de puta Ay, qué hijo de puta ¿Qué onda entonces? No pinta nada, ¿no? Eddie, yo contra vos Vos con una K-47 Nosotros con las pistolas No, yo con pistolas Yo soy horrible, boludo Vos te soy horrible Eh, no Dale, pero No, pero bueno Yo contra ustedes dos Entonces Yo soy el papi acá Uh, está Eh, arguello Doversudo Eh, hacemos un Doversudo No, vení gato Vení, vamos al bosque Vamos a hacer un Doversudo Doversudo, arguello Me salgo de servicio Me salgo de servicio Esperen, yo vengo Dale, salite Dale, dale Salite porque Uy, pará No, no A los dos de un tiro Uy Pará que me salgo de servicio Pará Pará Te esperamos acá Te esperamos acá Ah, soy malazo hoy No me la conté Que soy malazo hoy Ayer la decía Todo, todo Coco Toma Uno solo ¿Te gustó? Cuando me pongo la pila Soy Godzilla Dice mi vieja Uno solo Dice Me tiraste treinta Uno solo Te tiré gato Uno solo pegó Vamos al bosque Con arguello Entonces Dale, dale Ahora vamos Ya, igual se teletransporta Para todo lado ¿Cómo es tu Twitch? Octubre 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 ¿Está, está, está on? Está on, está on Está on Después te tiré ese hostazo Octubre Con todos esos Entre ustedes dos Me arruinan la vida No, igual Él te apagó El tanto gato Ah, sí Yo el otro día le tiré Yo el otro día le tiré Sí, sí ¿Cómo que no? Sí, sí, sí ¿Cuánto te tiró? Este rata Seguro agarró Dijo Ah, pará Voy a dejar prendido Hasta las 11 de la mañana Así No queda nadie Ahí los hosteo 27.000 Me caga la vida ¿Quién está ahí? Mira, mira, mira Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Hola, oficial ¿Cómo anda? ¿Todo bien, oficial? ¿Cómo anda, oficial? ¿Todo bien? Todo bien ¿Se van con uno de sus uno a los tiros? O tiene miedo O se cargan en las pantaletas ¿No le importa la vida a ustedes o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No le importa su vida? No, a usted Para usted la pregunta Si lo vamos a hacer pollo Lo vamos a hacer pollo O oficial Somos tres contra uno ¿Cómo nos va a importar? ¿A usted le importa su vida? Claro Yo creo que sí ¿Quién sabe? Ah, entonces usted no sabe ni jugar ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este? ¿Y coquito? ¿Un coquito? ¿Un coquito? Un coquito Un coquito ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cagón! ¡No! Mirá, coquito al aire Coquito al aire Coquito al aire Toma aire Toma, no No te hagas un buen Un maldito aire Yo solo puedo respirarte Fue ese más refuerzo Y al otro policía No nos conocemos Amigo, vámonos Bueno, nos vamos Eh, pero ¿sales uno versus uno O qué onda? Eh, sí Ahora vamos Ahora vamos al A la montaña Nos quedamos ahí ¿Pero vos podés teletransportar? Eddy, mirá esos que corren Ahí en Plaza Cubo El que no tiene remera Y el otro Quieren un coquito cada uno ¡Uh! ¡Eh! ¡Mamá huevo! ¡Estás buscando un coñazo! ¡Mamá huevo! Coquito Coquito Oh, ¿el tío? ¡Coquito! ¡Oh, no! ¡Coquito! 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 Nadie se mete conmigo, perra Soy más picante del lejano oeste Ayuda Ayuda Me pegaron un coquito ¿Pero qué le hicieron al negro? Le hicieron esto, mirá ¡Coquito! 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 ¡No! ¡No! ¡No me duele! ¡No! ¡Corre, hueón! ¡Corre! ¡Corre! ¡El diablo! ¡Mamá huevo! ¡El diablo! ¡Mamá huevo! ¡El diablo! ¡Mamá huevo! ¡Ay, tú re! ¡No! ¡Ay! ¡Callate! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mamá huevo! ¡No! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Te estás buscando un coñazo! ¡Mamá huevo! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Basta, muchacho! ¡Basta! ¡Eh, muchacho! ¡Eh! ¡No se merece! ¡Eh! ¡Pero mira cómo me dejaron al negrito! ¡Ya estamos todo bien! ¡Estamos todo bien! ¡Ah! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Pero quédese todo quieto! ¡Para! ¡Todo quieto! ¡Eh! ¿Sale una masacre? ¡No! ¿Masacre en Granada Central? ¡Quieto! ¡Eh! ¡Para tan trucho! ¡Tan trucho! ¡Todo quieto! ¡No! ¡Esto es real! ¡Nunca viste a alguien que te pegue un coquito y revive a los tres segundos! ¡Todo real! ¿No conocías Jesús vos? ¡La historia de Jesús! ¡Revivió a los tres segundos! ¡Después de un coquito! ¡Ve acá! ¡Nadie tiene una cremita por ahí! ¡Uy! ¡Este saco un taxi! ¡Una cremita para el proooool! ¡Paquito! ¡Subite! ¡Eddie! ¡Todo malo para el cuello! ¡Holis! ¡Uy! ¡Este taxi! ¡Me acordás de acordar al terreno del cielo! ¿Vos sos... ¿Vos sos taxe... tachero? ¡Ah! ¡Como estaba todo amarillo pensé que era un taxi! ¡Flashé! ¡Allá! ¡Allá tenía un taxi! ¡Mirá! ¡Que onda este tachero! ¡No... ¡No encontraba el taxi! ¡Que onda este tachero! ¡Que onda este tachero! ¡Tocá tachero! ¡No! 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 ¡Noooo! ¡No! ¿Cómo se va a dormir? ¡Loco! ¡Es retemprano y vos te vas a dormir! ¡Recatate! Coquito de oficiales, Coquito de oficiales ¿Oficiales? No, al cargo, al cargo, Coquito al cargo Oficial, oficial, se están disparando allá Oficial Tengo miedo, oficial No, no, no ¡Toma! ¡Toma! ¡Re puto! Bueno, yo tendré que bajar todo Mi hijo René, mi hijo René Escuchate lo que dijo Subí, subí, subí ¡Dale, subí, subí! ¡Dale, subí! ¡Se repudrió! ¡Se repudrió! ¡No! ¡Dejalo, dejalo, dejalo! ¡Mi hijo, eh! ¡Mi hijo! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Subí, subí, Paquito! ¡Subí, subí! ¡Subí, subí! ¡Avisale que se va a hacer! ¡Bangue un toque! ¡Bangue un toque! ¡Bangue un toque! ¡Muchachos! ¡Dejen esto! ¡Están bordeando! ¡Dejen esto! ¡Listo! ¡No pasó nada! ¡Ey, bro! ¡Tú pareces del hotel de tú! ¡Bajate! 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 ¡Que tiene que subir el otro! ¡Ah, bueno! ¡Ahora! ¡Ahora subite! ¡Ahora! ¡Subite! ¡Dale que nos vamos acá! ¡Que pa cagada! ¡No! ¡No van a deportar todo! ¡Ya arrancan a pinchar las ruedas! ¡Pero! ¡Que fiel de mierda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale! ¡Vate! ¡Le arranco los tiros de los exoficiales! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No se bajen! ¡No se bajen! ¡Aquí! Ché! ¡Pero bueno! ¡Amigo! ¡Había 20 personas en el cero! ¡Estaba re aburrido! ¡Había que ponerle vida! ¡O no! ¡Esperada! ¡Esperada! ¡Pero esperada! ¡Pero esperada! ¡Ahora si viene lo bueno! ¡Jaja! ¡Listo! ¡Allá! ¡Ah! ¡Misverga! uh removiendo residuos que onda uh yo tengo un traje de juguetito ya que estamos opa pero para amigo no ese es paquito no igual no hay chance que subamos yo te puse un coquito a vos te puse uno en el 1x1 ti se caga camuflado rey ahí vamos pa' arriba ahora si el coquito con este uh pa' me apretas esa escuchala yo te llevo a dar una con esa argüero el cun argüello el cun argüello el cun argüello pará pará vamos a contarte a tres vení 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 sin coquito sin chaleco sin nada y obvio pero pará andate a la otra punta pero es sin arma sin esa arma si tenés arma es que me den una igual no no con esto es esta sienta de una bala no sirve me la caga dale cualquiera ah hijo de puta estoy malo hoy eh dejame calentar un poco más y te duermo oh 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 veale al otro traika escondido disparando te vengué te vengué te vengué tranquilo ¿te vas a pegarte una con este? ¿te vas a pegar una con este? a ver pero dámela en la cabeza quedate quieto mira pero si no le da en la cabeza ¿lo matás con ese? si pego en el pi te maté igual eh eh dale argüello ahora te juego yo dale me voy a encontrar uno con pistola pero no tenés chaleco como la última vez no jeje no no tranquilo tranquilo ok ok dale cuando quieras ¿cuándo empieza? ¿cuándo empieza? cuando tiro al aire tiro al aire listo arrancamos che pero los 3 jugamos o los 4 jugamos ¿qué onda Arture? yo contra vos Arture como que era dale 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 eh oh toma una bala me duro Arture dale 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 a ver quién gana a ver quién gana dale 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 toma no me la conté amigo 3 balas y mate a 2 le decí que Arguello está muerto dice que estoy muerto la primera te di Arguello eh Arguello ¿qué onda Arture? una sola me duraste hijo de puta boludo acá es un que gane el mejor eh me parece que soy el mejor eh no coquito no coquito no coquito no no coquito no no coquito no gato quiero cargar el arma posta yo igual para ah no tengo bala octubre si boludo toma ya baje a uno baje a uno mirá el huello mirá el huello estaba cubierto todo y lo baje al gato dale paquito a vos a vos paquito no tengo bala bancada no tengo bala lo que pego amigo que pego eh Arguello que pego o no me pusiste una que pego boludo que pego una bola en la cabeza me pusiste hijo de puta y si a octubre y a y a paquito también le hice la misma pero que que me pegaste hijo de puta boludo a octubre le di una le hice no pero a mi me la pegaste no se ni como cargame y llévame para allá vení no boludo si tu tienes que agarrar tu pará vamos a meternos en una frecuencia de radio metemos para que estoy refiado pero no ponen a abrir la radio cargame y llévame conectores anda caminando vago apretá X hasta pararte y después manteni apretado la D no que hace como es X hasta pararte y después manteni apretado no si bueno estaba mal oh este también si si me puso me puso one more no espera no no estoy viendo estoy viendo que hacemos uno en cada punta vamos a meter una frecuencia de radio vamos a meter la que se yo en la radio 19 no no quedamos acá que estamos hablando entre nosotros bueno listo ok pero que hacemos uno en cada punta y arrastramos che pero como hacemos si uno en cada punta y fue el último en pará en pie gana manga de gil mira que vengo de un visto dale dale agua por plata pues agua por plata dice agua por plata hay amigo para donde estaba el otro amigo donde estaba el otro que me estaba dando ah mirá donde está el chupapija boludo estaba retirado allá le cae cae el pelirrojo o cayó el pelado cual cae cual cae cual cae toma sentado 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 abuela 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 caro de mierda me costó pero lo sentaron dos a mí me sentaste de atrás uy no eso sonó mal eh hagamos hagamos la de la radio muchacho si boludo vamos a hacer la de la radio 19.5 19.5 ché gente esto es un server de rol serio yo y paquito la cagamos porque nada nos queríamos que la risa no había estaba re aburrida la ciudad y como estamos en el ching fue para que ganas la risa pero la la demás gente rollea en serio esto es escopar ¿estás en radio? estoy en radio rocambio la revivía ché tenemos un 2-2-3-2 repito colorado chupapija a la deriva permiso para disparar señor pará porque estamos re juntos ¿qué hacemos? ya nos separamos tengo todo al lado mío joder me voy para la mediana me voy para la esquina jefe permiso para dormir el pelado repito permiso para dormir el pelado 3 2 1 ya juega toma uno menos uno menos mil puta me pegó el de atrás más vale rey más vale mucho fornite rico y me patea el arma para arriba la puta que nos parió ¿qué? ¿yo solo contra vos? no que sí, ¿eh? no que el pelado estoy yo gato ¡ah! se me cambió el arma ¡dormite, dormite, 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 dormite! ¿o? ¡oh no sé, me Δio! están dando vueltas al cicl y se encuentran ¡ojo, ojo, lo encontró! uy, 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 uy yo estoy revivido pero no voy a contar lo hago pollo al pelado repito estoy por hacer pollo al pelado Lo tenés enfrente, respito, te vas el pollo antes Toma, pelado puto, dormí al pelado, dormí al pelado y al cuello Y a octubre, al otro día dormí ¿Pero qué estás pegándote, hijo de puta? Talento nato, rey ¿Qué te descargaste? ¿Qué te descargaste? Pasalo, pasalo Aimbot Me hicieron un poquito de daño, ¿eh? Un poquito nomás Pará, pará, todavía no, todavía no, gasto, pará Uh, pará, curame de nuevo Ah, no pega, no pega de lejos la pistola, ¿verdad? Sí, amigo, sí, me requitaste No, pero de nuevo, porque me dio un tiro el pelotudo de mierda Todavía no, ¿eh? Todavía no, no la callen Porque si no van a hacer perder tiempo a octubre Me quería esconder donde se escondear hueso Tengo 13 balas, ¿eh? Así que nada más le voy a disparar Voy a gastar 3 balas, una para cada uno ¿Eh? Pará, 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 que te dé Pará, que te dé, pará, que te dé No, no, con estas, con estas, con estas Y después vamos cambiando armas Vamos a jugar con AK No, no me de todavía, en la próxima No me de, todavía no me de Uh, la del mosquete me va, ¿eh? No me de, me quiero hacer el piola ganando con 13 ¿Listo? Listo ¿Puedo hacer la actura? 3, 2, 1, ¿ya? Dale, 3 Bueno, voy a hacer la del ninja Voy a hacer la del ninja, voy a ir por atrás No, ¿dónde estás? No No, no te la puedo creer, amigo No veo ninguno Mirá dónde estaba, amigo Estaba otra mía ¿Qué carajo, hijo de p***? ¿Te maté yo, boludo? Estaba adelante Bueno, pero me estaban haciendo sanguchitos Entonces, lo tengo el otro trago, boludo Una gracia ¿Qué? ¿Qué me pegaste, argüello? Amini, no sé que te pegue ¿Qué me pegó? Te pegue sin querer, imagínate Por el pijazo, 255 No, amigo, soy muy malo para disparar No, amigo, soy muy malo para disparar Pero no sirve de práctica esto Amigo, yo la otra vez tuve ¿Este va, que es solo 3? La otra vez tuve, no sé, boludo 4, cuando estaban actualizando Yo les tuve como 4 horas así Practicando contra 3, 4 más, boludo A mí me sirve, amigo Porque yo no pego un tiro Yo me meto a los de Free Robant Pero tienen en la ayuda de Mira Acá no, esa es la diferencia Ahora sí, si querés Dame bala, octubre Me agarra Zorro Y me sienta 4 veces por día Como hoy Amigo, el Zorro y el Capi Disparan una venda No, no Y Deezar No sé lo que pega Deezar ¿Quién es ese? No lo conozco La bestia La bestia Deezar ¿Pero cómo se llama en el juego? Sí, piden un yate Eh, es policía ahora Es Under Sheriff Una idea Eh, sí, sí Pegó una locura Bueno, la próxima ¿Valeamos con Mosquete o no? Che, pará Todavía no me disparen Porque... ¿Mosquilla? Tengo poca bala Ahí te da y bala Ahí te da y bala Fijate en el inventario Eh, pará ¿Sabe un equipo ahora? ¿Dos contra dos? ¿O hacemos un free round todo el tiempo? ¿Hacemos un free mind Y después hacemos un dos contra dos? Dale, dale, dale ¿Qué? Vamos a hacer un free Dale, dale El táctico campeón Hasta que mueran todos Y salgo a matar al último Mirá Yo voy a tryhardear, eh Voy por todo Hasta no matar a los tres No me sentiré orgulloso Hijo de puta Bueno, ¿contra quién entonces? Todo contra todo Todo contra todo ¿Todo contra todo? Bueno Uy, estoy redescubierto La concha de tu hermana Dale Tres Dos Uno Ya Estamos ahí ganando altura ¿A poco? No, amigo La que le puso a Octubre Lo estaba haciendo pija Amigo What? Eh ¿A cuánto te dejé a Octubre? El uno Amigo Te estaba cagando a tiro Qué arguello cagón ¿No estás al pelado? Otra vez Amigo ¿Cómo me diste un tiro En la cabeza de la hijo De puta No, a mí No, a mí A Octubre Lo cagué a tiro Y me mataste vos Boludo Me robaste la tiro ¿Tú lo soplé con una bala Y cayó? Sí, boludo Si yo lo Le di todo en la cabeza Bum, 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 bum Sí, pero lo soplé Vamos, vamos Más rápido Más rápido Vamos, vamos Vamos No, no anda Para agacharse ¿Qué son los que menos pegan? ¿Y los que más pegan? Yo no pego nada Con Octubre O sea Tenemos que vivirnos a lit Y a vos, boludo Listo Vení conmigo a operar Pero revivime Octubre Que estoy muerto Ah, no Igual vos también estás muerto Che, Octubre No lo escuchas un montón No, está raro Me parece No, caí, caí, caí ¿Te cayó? No, no Se me Sí, había tenía Me había saqué Las letras rojas Bueno Mide 21 Gelíame así Porque me cagaron Un poco a tiro En el viaje Arguez soy yo Contra Octubre Delete Uya Dale, dale, dale Ya tengo al admin Así que si aparezco Con una bazooka Fue porque la conseguí por rol Dale Pero revivime Octubre Hijo de puta Dale Que tal La gano Me tengo fe Ahí Ahí está Pero para ¿Estás ahí? Sí, sí ¿Hasta cuánto contamos? No, vení Vamos a ponernos más o menos juntos Porque si no Dale, dale Igual no sé Si es bueno estar juntos Estamos regalados No, no, no Muy juntos no Muy juntos no Arrancamos No, no Todavía no Todavía no A la cuenta de tres Contá vos, Tur Dale ¿Listo? Uno Dos Tres Dos Tres Ya, dale Los hago pollo Los hago pollo Me tengo fe Me tengo fe ¿Ves algún octubre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Los hago pollo Hijos de puta ¿Dónde están? Estamos en todos lados Y a la vez en ninguna Dale, cornudo Dale, amigo Están en un arbusto Los dos ahí Roleando que se besan Boludo ¿Dónde estás vos, octubre? Tiene acá Acá, acá Ah, te vi Te vi No, no Me están dando Te la puse Gil No, ¿caíste? No, no Un tirito Un raspón de abuela Medio el pelado No más Pero no los veo Al lado de la casa Al lado de la casa Uy, me están Me están redando Y no los veo Hijos de puta Obviate que habla Del cagón Smith No, no No, no No No, me quité vida No, amigo No te vi Qué joder Mira dónde estaban, amigo Yo estaba re concentrado Y me estaban adelante No, amigo No pueden contra mí, amigo No pueden La próxima rugió de una Ya Tuvimos media hora en los arbustos Ni bien arrancó Sí, amigo Pero me vinieron por atrás Analizando la cita Igual yo Pará Vamos Hacia otra cosa Vamos, mirá Uno acá De este lado Y el otro del otro Porque donde estamos nosotros No te podés ni cubrir Uno acá Y el otro del otro lado Vista Nosotros arrancamos arriba del techo Si te parece Ah, están regalados Dale No, estamos re regalados Arbuello ¿Qué decís? Yo arranco en el mar Cambio Dale Uno Dos Listo Tres Estamos ready Listo No, me agarraron los dos Hijo de puta Uh, me muero la gorra Dale, dale Vamos, Lid Dale, dale, Lid No Pega una bala, pelado Bien, nos salta el árbol Uh, uh, comiste bala Ay, pensé que ganaba Amigo, la concha El pelado se comió tres balas Sería en el pecho No sé cómo cayó Qué hijo de puta El pelado A mí igual le re Le re un montón La concha de la madre Del pelado Sentate, perro Ay, qué hijo de puta Ay, me duele en el corazón Propongo mosquete, eh El que pega, pega acá Pinta con arma larga Yo nunca usé arma larga en rol Pinta con uno de estos Mosquete, mosquete Mosquete, mosquete Va, que Tienen que ir a la baúl a sacarlo Acerquense al lado del baúl Apreten el tab Pará que nos tiene que dar el mosquete, boludo Sí Para andar sacándote al baúl Si no, no tiene que pasar Te lo damos la idea ¿Qué baúl? Pará, con la radio ¿Qué baúl? El que te la puso en el Raúl ¡Pum! Uno me sube un orgullo Dale, mientras esperamos Si queremos con mosquete No, 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 tranqui Te pongo a mi pistola Dale Dale Para, para Todavía no Vamos con hasta tres Dale Uno Dos Tres Ah, me tenías apuntado Gato, no vale Arrequece también Dale, pelado Dale, arrequece, dale ¡Sentate! ¡Sacate volando, boludo! ¡Sentate! ¡Re tinteado! Y ahora octubre Que está ahí quieto Aprovecha, Lu Ahí volvió Termino el mosquete Listo Octubre y yo contra ustedes Yo no tengo mosquete ¿Estás seguro? Octubre, vamos Nos la bancamos Contra estos dos giles Yo soy demente Contra octubre y coso Dale, dale Ahí me gusta más Me gusta más Me gusta más Me gusta más Oh, dale Che, no me deja Usar mosquete ¿Por qué? Anda al baúl Sacalo del baúl Sacá como el arma Pero de los... ¿Qué baúl? ¿A que te la puso en el Raúl? ¿Cómo? No me olvides Hacé como que sacás el arma Como sacás la pistola Hacé como que sacás el arma Acá Con el tap, boludo Ah, mirá What the fuck Bueno, dale Bueno ¿Y dónde vamos? ¿Y esto cómo funciona? ¿De un tiro lo vuelo a cualquiera? Un tiro en cualquier lado del cuerpo, creo Bueno, dale, entonces ¿Para que yo estoy muy regalado? ¿Estamos, muchacho? Sí, sí, sí Uy, pero yo no sé dónde están Y tengo el sol en contra Yo no sé dónde están Y tengo el sol en contra Ah Ale, yo me sentó Hijo de puta Pero, boludo Corriendo lo senté Pero, boludo Lo sentí que pará De nuevo cop Revime rápido, vale Nos queda octubre Nos queda octubre Che, después vamos a hacer una con navaja Una con coquito ¿Empezó? ¿Empezó? No, amigo Está rotísima esta arma Amigo, qué bien Pero, montame a mí Que el otro día caí en un barrio Y me senté a tres de arriba De una montaña con esto Está muy rota Ya bajé a los dos Está rotísimo Uy, amigo Casi te bajo a vos, boludo Ya bajé a los dos Pero si yo ni te apunté Si ni dijimos que arrancárselo No, amigo Si me acá hay rep desplomado Está muy rota, amigo Bueno, pará, pará Pará en este motor Vamos a acomodarnos Y vamos a pegar Vale Yo ni dispare Nunca usé esta arma, boludo Yo te he sentado Yo te he sentado ¿Vamos? No, no, yo no Yo estoy muerto Uy, dale Que de noche se hace más difícil, ¿eh? Dale, arrancamos Dale, ya está muerto, Paquito Pero yo te voy Está muerto Es tu idea, boludo ¿Ide? 2.963 14 Ahí va Banken, ¿eh? Ahora sí estoy Dale 3, 2, 1 Ya Pelado de mierda Sentado Ni te vi, boludo No veo a nadie, amigo No veo a ti, hijo de puta Estaba escondido Se le vio la peladita nada más Sentado los dos Da, pelado El árbol, octubre Al lado tuyo Atrás, octubre No Encima te está rando, hijo de puta Estás de espalda, boludo No, yo contra dos, pelado Dale, perra Tomá, calvo, hijo de puta Perra, weona Si no te vas disparando Bueno, pero yo quería jugar también, amigo Te mataste a los dos El moquete está roto El moquete está roto Vos pongo que no viste Vos pongo que no viste el culo de tu señora Todo contra todo, mosquete Dale, dale Dale, todo contra todo Salta, cae, hijo de perra Ponete la de dos 14, 14, 14, 14 Octubre me mató Tomás, sin mira, gato Pelotudo Me mató Noscop Noscop Noscop, dice el inútil Me maté de noscop, rey Pará de matar, boludo Dale, dale, ya está, ya está Listo, estamos rey Estamos rey A ver si me encuentro La manga de giles Pará, pará Que ya lo encontré A otro, boludo A mí No, me la conté Que estaba re contra conmigo Estaba yendo, tuvimos lugar ¿Dónde mierda estamos? No, 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 todavía no Pará, pará Dale, dale, empezamos Eh, pero a mí no me maté Que te he regalado, arguello Que hace cagar Y quiera estar regaladísimo ahí, eh ¿Estamos? Ay, le re... Dale Tres Dos Uno Ya De noscop Ay, te quería dar de noscop Amigo Qué hijo de puta Me voy a distraer Te mato, te mato Sentate, sentate Uf, está pero el pelado Qué onda Me la dio octubre, amigo Me la re dio Me sentó ¿Están sentados todos? Ganando octubre, hijo de puta ¡Vamos, carajo! ¡Que gané ur! Uy, yo no maté a nadie Con mosquete todavía, amigo ¿What? Amigo Pero Lo sentás de muy lejos, amigo Arguello Lo tenía, ¿cuánto? Boludo Después te muestro un videito Que te digo Vas a decir Lo siento Lo vi, lo vi De la montaña De la montaña Es un sniper esto, boludo Literalmente Che, pero ¿Por qué no usamos una AK? Octubre y yo contra ustedes dos No, no, no Todo contra todo Contra todo Porque si no es re aburrido, boludo Todo contra todo Ok, ok, van acá Van acá que me escondo Porque yo me sepacuero Pará que está aquí bueno Y el pelado uno al lado del otro Lo voy a matar, perra Lo pasa que Uy, acá está Lid, boludo La puta madre ¿Dónde están todos acá? Bueno, gato Ya fue Empezamos Si querés Pero es una isla, boludo ¿Dónde crees que nos metamos? Dete la casa Bueno ¿Listo? Vamos A ver 3, 2, 1, 2 Uh, es de noche encima, amigo La concha de tu madre Dale Uh, me rozó un retiro ¿O no? ¿Qué? Dos tiros me rozaron Hijos de puta Uy, yo es uno, amigo No va a matar Uh, atraves el árbol, amigo Me sentaste ¿Te senté? No, no, ven ahí Te la recalculé, gato No, la que le di al demente, amigo Sin verlo Calcula, eti Pum La reconfundí, octubre Yo estoy muerto Yo estoy muerto Yo estoy muerto Bueno, ahí vengo, eh Yo distraigo al hueso Yo distraigo al hueso Gente, ya está Si quieren seguir viéndome jugar Vayan a Vayan a verlo a octubre, boludo Que lo voy a Lo voy a acoso Voy a hostear a octubre Muchas gracias por ver, gente Y mañana seguro nos metemos O sea, voy así jugando Pero le voy a hostear a octubre Así le mando a bastante gente Ya estaba poniéndole ahí el chão Pocas por ver, gente